Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este en vivo hoy viernes 20 de enero de este año 2023. Estamos iniciando este en vivo porque hoy tenemos un regalo maravilloso de parte de Dios. Es algo que tiene mi corazón muy muy rebosante de alegría, de emoción, de felicidad, por lo que Dios nos va a entregar el día de hoy y es parte, lo recibí hace muy poquitas horas. Me dijo Dios que esto era parte de la sanidad que ya estamos viviendo durante todo este año 2023, la sanidad del ángel que Dios ha puesto adicionalmente para cada uno de nosotros, el ángel del color anaranjado. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es parte, era una sorpresa, yo no sabía hasta esta madrugada. Leyendo la Biblia, aunque ustedes no lo crean, Dios despierta muchas veces a las tres y media de la mañana para leer la Biblia. Estuve dos noches leyendo y les quiero contar un poquito lo que me pasó, ya voy a entrar en eso. No me quiero adelantar mucho, pero ya les voy a contar cómo llegué a este regalo, o sea, cómo Dios me dirigió hasta este regalo que a mí no se me había ocurrido. La verdad que llevo cuatro años con ustedes, pero a mí nunca se me había ocurrido. Y bueno, Dios es quien hace las cosas perfectas, Dios sabe el día, la hora, Él sabe cómo va a ser las cosas, Él sabe también en qué proceso estamos nosotros y en qué momento, según nuestro proceso, Él puede dar el vamos a ciertas cosas. Él da el permiso a muchos de sus hijos para hacer su obra, sus manifestaciones, su sanidad, y muchas cosas que Él está dispuesto a darnos, a darnos por misericordia, por gracia, por amor, por tantas cosas maravillosas que Dios nos entrega todos los días y a veces no somos capaces de poder ver la grandeza de Dios en los mínimos detalles que Él nos regala todos los días, todos los días. Acostarte con tu familia completa todos los días, levantarte con ello todos los días, saber que tus hijos tienen un techo, agua, luz, gas, comida, protección de parte de Dios y tantas cosas más, tantas cosas que Dios ha hecho. No sé cómo expresar la grandeza de Dios durante estos días o estas semanas que han pasado. La verdad que Dios me ha mantenido en secreto viendo cómo Él se ha manifestado y me ha hecho llorar de alegría, pero es una emoción. Por eso yo digo, Dios sabe por qué, cuándo, cómo, dónde va a ser sus cosas. Vamos a comenzar este en vivo que también va a estar en YouTube, Tarot de Liz. Quiero recordarte que este en vivo se está transmitiendo en Instagram, Tarot de Liz Oficial, donde somos más de 91.000 personas y mi cuenta es pública. También quiero agradecer, como este video va a estar en YouTube, quiero agradecer a las más de 2.000 personas que se suscribieron desde el lunes hasta la fecha. Yo iba en 908.016 personas y ayer me llevé una gran sorpresa que ya había 910.000 pasaditos ya, 910.156 suscriptores. Ya somos ahora en la actualidad 910.500 personas. Así es que muchísimas gracias y bienvenida, bienvenido a las 2.000 personas que se suscribieron desde el lunes hasta hoy viernes. Muchísimas gracias por aceptar nuestro trabajo. Recordarte que solamente entrego el trabajo. Ustedes deciden si quieren participar de nuestra comunidad o no. Es libre. Acá vamos a estar siempre hasta que Dios nos permita para poder entregar los mensajes de Dios. Voy a estar saludando y luego nos vamos de lleno con el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy a saludar a Milena Albornoz, mi primer en vivo Liz. Buenísimo. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias. Bienvenida. Mariela Arbuati, Argentina. Muchísimas gracias. Bienvenida. Despertando 1313. ¿Cómo estás? Magola Toscano Contreras. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se han suscrito. De verdad, muchísimas gracias. Vamos ya casi pisando el millón de suscriptores. Es algo que yo lo veía muy lejano y han pasado cuatro años para llegar a ese momento que como Dios me enseñó desde un principio tenía que esperarlo con mucha paciencia y la verdad que sí, Él me dio toda esa paciencia porque la verdad que lo más importante es todo lo que Dios ha hecho durante estos cuatro años. Los números, claro que son importantes, pero lo más importante y lo relevante es la transformación de tantos corazones y vidas que Dios ha hecho durante estos cuatro años como canal y eso ha sido maravilloso. Es lo más importante. Después dice MLPilar095. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchos más. Dice, gracias. Katherine Rivera10. En la primera parte no entiendo lo que dice. Tú nos ayudas muchísimo. Yo a mis pacientes siempre les recomiendo tu simnosis y lectura. ¡Ah! Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Qué linda. Alan Blanca33. Gran familia, llena de amor, se siente feliz. ¡Ah! Gracias. Sí. Tanto mi familia, mi núcleo, como la familia Tarot de Liz. Espero que siempre estemos felices. Nosotros aquí en casa, sí, estamos muy felices y contentos por muchas cosas que Dios ha hecho y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y cómo Dios también nos usa para ayudar a otras personas es algo que aquí adentro alimenta el alma. Es muy, muy bello lo que ha estado ocurriendo en el privado. María Esperanza Arguelo. ¿Cómo estás, Liz? Te amamos desde Barcelona. Bendiciones. Muchísimas gracias. Un beso tremendo a España, Barcelona, Madrid, Islas Canarias. Todo, todo, todo España. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches, Liz. Gras Bio. ¿Cómo estás? Conchi Canarias. Dice, terminando la noche de oración con María de Los Ángeles. ¡Ah! Buenísimo. Bueno, ahora se pueden venir para acá. María de Los Ángeles siempre está haciendo oración todas las noches en su canal de Instagram. Es muy lindo lo que ella hace. Muchísimas gracias, Ochu Trujillo. Muchísimas gracias, corazón. Un besito grande para ti. ¡Reiki Cab! ¿Cómo estás, Reiki Cab? ¡Saluda a Venezuela! Dice, buenas noches, feliz y bendecido viernes a la comunidad de Tarotelis. Muchísimas gracias, Reiki Cab. Muchas, muchas gracias. Dios te bendiga siempre. Bárbara Bebé. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Desde Italia. Barbarita, mijo. Ha ocupado todos los gorritos. Me he acordado mucho de ti porque andas con el gorrito puesto todo el día. Así que muchísimas gracias por tu regalo. Tenía que decírtelo. Muchísimas gracias. Eli Morint. Hola, hola, Liz. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Mirta Badillo. Pide por mi salud mental y espiritual desde Argentina. Justamente el regalo del día de hoy, si le prestas atención y te pierdes en el espacio, en el tiempo, en este en vivo, para recibir el regalo de Dios, estoy segura, 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 que ese estado mental va a ir mejorando todos los días. Vas a ver cómo Dios y cómo Jesús va a actuar en tu vida. Yo estoy segura de eso y que te eches porras, ánimo, como se dice, porque sé lo que Dios hace después de este regalo. Sé cómo Él trabaja, sé también cómo Él va depurando, cómo Él nos va haciendo entender muchas cosas cuando recibimos este regalo que ya lo vamos a dar. Adriana Teres. ¡Ah, Adrianita! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Te extraño, me dice. Muchas gracias. Se manda un besito, un besito grande, Adrianita de Argentina. Un besito grande a toda la familia. He estado súper ocupada, a veces no tomo mucho el WhatsApp, así que mil disculpas a las personas que me han hablado. A veces me pierdo dos o tres días haciendo otras cosas y mil disculpas si no contesto a tiempo el WhatsApp o los mensajes de acá de Instagram. Evelyn Maurera. Saludos a Madaliz desde Venezuela. Un besito grande. Saludos. Franco Ruto. Hola, buenas desde Argentina. Soy Telma. Hola, Telma. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a la persona que se acaba de suscribir. Dice Maite Martínez, Centro Estética. Muchísimas gracias. Gracias por suscribirse al canal. GRM72. Saludos, Liz, desde México. Ya tengo rato en seguirte. Dios te bendiga a ti y a todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar ya todo este tiempo aquí con nosotros acompañándonos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, por ahí se conectó de las primeras Silvín Jordano. Donde estés, amada Silvina, tengo que contarte algo. Todavía no he podido tomar el teléfono para mandarte ese audio. Mil disculpas. Espero pronto poder contactarme contigo. Un besito grande. Julita Arevalo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Vamos por tu primer millón, querida Liz. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que cuando vi 910.000 fue algo en mi corazón que palpitaba. Porque ya acercándose al millón era algo que yo lo veía muy lejano. Y la verdad que estoy muy emocionada interiormente por eso. Porque sé lo que significa un millón de personas para Dios. El cambio de sus vidas. Y eso es lo que a mí me mueve. Es lo que me tiene acá y lo que me tiene tan feliz. Y es un orgullo en lo personal por mi abuelo. Porque él me presentó a Dios. Y todo lo que yo ahora les voy a compartir fue después de la muerte de él. Y por eso les digo, es hermoso lo que pasa después de él. A veces uno pierde el amor de su vida. O uno a veces pierde lo que más ama. Y ahí es cuando Dios y Jesús se aparecen en tu camino. Y te dicen, no estás sola. Ahora nos encontraste a nosotros. Porque el verdadero amor que yo tuve con Dios fue después de la muerte de mi abuelo. Y por eso todo esto es un proceso para mí. De llegar a ese millón y no tenerlo con vida para poder compartirlo con él. Pero saber que desde el espíritu puedo elevarlo y avisarle. Mira lo que sembraste. Y mira lo que estoy cosechando gracias a él. Gracias a mi abuela, por supuesto. Que me dieron toda esa siembra. Esa buena siembra. Porque para mí, que alguien siembre en tu vida, Jesús, es una muy buena siembra. Porque siempre va a haber cosecha y de la buena. Así que siempre, siempre, siempre agradecida de mis abuelos. Siempre. Esperando este envío. Muchísimas gracias. Estoy nerviosa, aunque no lo crean. Estoy tiritando. No suelo estar temblando en un en vivo, pero hoy sí. Para mí es muy importante lo que Dios va a regalar el día de hoy. Le doy la bienvenida entonces a todas las personas que se están integrando. Y vamos a entrar de lleno ya con este en vivo. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos los que se están integrando. Un besito grande. Bien. Les voy a presentar mi Biblia que ya yo se las había mostrado en varias ocasiones. Bueno. Les voy a hacer una pequeña introducción. Yo sé que Dios va a hablar. Y también voy a dar el regalo. ¿Ya? Tres partes. La primera. Yo creo que en algún momento les dije que a mí no me permitía leer libros. No sé si eso se los conté. Quizás fue hace muchos años. Pero bueno. Cada vez que yo estudiaba me quedaba dormida. Iba al oftalmólogo pensando que tenía problema a la vista. Y en realidad no tenía nada a la vista. Y aunque ustedes no lo crean. Anoche. Antenoche, perdón. Cuando Dios me despertó a las tres y media de la mañana para leer la Biblia. Hasta las cinco o diez de la mañana. Cinco y un cuarto aproximadamente. Supe y tuve la revelación. Cuál era el motivo por el cual yo me quedaba dormida leyendo otro libro cuando estudiaba. Eso no significa que era porra. Que era mala alumna. No. Pero me quedaba dormida. Eso no es la verdad. Leía cinco minutos o menos. O una hoja. O la mitad de una hoja. Y yo dormía tres, cuatro horas. Entonces yo esto lo recibí hace muchos años atrás. Este mensaje que les voy a dar. Pero como una esporfiada. Como uno está tan terrenal muchas veces. Y piensa que si no estudias. Y que si no haces esto. Y como seguir los patrones. O las líneas de lo terrenal. Bueno. Cuando yo estaba en el Evangelio. Recién enamorada. Pero totalmente de Dios. De su palabra. Ir a la iglesia, etc. El Espíritu Santo un día me dice. Todos los libros que puedan haber en la Tierra. Tú los puedes leer. Pero el libro más importante de la Tierra. El primer libro. Es la Biblia. ¿Ok? Yo lo tomé como un mensaje más. Lo retuve. Estaba haciendo aseo. Me acuerdo en esos años. Estoy hablando 2007 aproximadamente. Entonces él me dijo. El libro más importante. Y el único que debes leer. Eso me lo dijo. A mí. El más importante. Con el cual tienes que conectar. Es la Biblia. Cosa que yo no hice caso. Lo que el pastor enseñaba. Que era un maestro. Pastor Víctor. Él era un maestro. Entonces todo lo que él enseñaba. A mí me iba quedando. Yo lo almacenaba. 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 Claro. Yo al momento de tomar la Biblia. Me llegaba rápidamente mensaje. Pero tampoco era consciente de eso. Quiero que prestes atención a esta introducción. Porque el remate. Tiene que ver con. La atención que tú pusiste al principio de esta historia. Entonces cuando yo conocí a Jesús. En lo que son las iglesias. Propiamente tal. Como que. De alguna u otra forma. A veces. No sé. Como que uno tiene la sensación de estar tan vulnerable. Que a veces te dicen. Es que tienes que reconocer a Jesús. Como tu señor y salvador. Para que seas salva. Y para que tu vida cambie. Pero cuando tú estás sumergido. En la tempestad. En la tormenta. En el dolor. En la vulnerabilidad. En los problemas económicos. Problemas de salud. Divorcio. Hijo. Etcétera. Drogas. Alcohol. Muchas veces no somos conscientes. De lo que estamos recibiendo. Y aún así. Por misericordia. De Dios. Tenemos todas las bendiciones del cielo. ¿Ya? El tema está en lo siguiente. Cuando yo recibí a Jesús. Como mi señor y salvador. Yo era muy inconsciente. De lo que estaba recibiendo. Yo no dimensioné. A quien estaba recibiendo en mi corazón. Y esto es lo más importante. Lo que te quiero transmitir. Porque sé que muchos de ustedes. Me van a decir. Ah. Pero yo ya confesé. A Jesús. Como mi señor y salvador. Perfecto. No hay ningún problema. Pero yo te voy a decir algo. Yo también lo he confesado. Muchas veces. Y te voy a decir más. Ah ya. Ok. Voy a quitar los comentarios. Muchísimas gracias. Eh ya. Me dicen que los desactiven. Perfecto. Te voy a decir algo. Muchas veces nosotros vamos a confesar a Jesús como nuestro señor y salvador. Porque tenemos a tres o dos personas a nuestro alrededor que nos están diciendo que lo hagamos. Pero nosotros no lo estamos pidiendo. ¿Ya? Perfecto. Tú lo vas a hacer. Pero una cosa muy distinta cuando tú haces esta oración. Que es el regalo que Dios nos va a entregar el día de hoy. Es que tú recibas a Jesús en tu corazón como tu señor y salvador para la salvación a la vida eterna. Son varios pasos. Yo te las voy a leer tal cual sale en la Biblia. No es invento mío. Te voy a leer los pasajes de la Biblia donde tú puedes corroborar esta información. Que no es un invento mío. Es de la Biblia y es algo que a mí me pasó hace muchos años atrás. Y yo creo que cuando recibí por primera vez a Cristo en mi corazón yo era muy niña. Tiene que haber sido a mis 15 años. Después de eso, en el 2006 cuando falleció mi abuelo, yo me vuelvo a encontrar con Dios. Y yo nuevamente recibo a Jesús como mi señor y salvador. Es como la noción del tiempo que tengo. Estaba haciendo memoria hace un rato atrás y estaba tratando de canalizar bien los tiempos. Pero es lo que me llegó. Entonces cuando yo vuelvo a confesar a Jesús como mi señor y salvador para que entre en mi corazón. Él gobierne mi vida. Nuevamente lo hice sumergido en dolor porque estaba con el duelo de mi abuelo. Que hasta el día de hoy es algo que me duele en el corazón no tenerlo. Pero imagínense 2006-2007. Mi abuelo falleció en 2006. Me vuelvo a encontrar con él en diciembre del 2006. Mi abuelo moré en octubre. En diciembre empiezo a conocer a Dios. Empiezo a tener esta relación con él. Vuelvo a recibirlo como mi señor y salvador. Y mi vida sí cambió. Pero ¿qué pasó? Como yo no lo hice conscientemente, pasé por valles desolados. Pasé por valles de oscuridad. Pasé por muchos dolores desde el alma. Porque cuando yo perdí a mi abuelo yo perdí todo. Perdí el norte. No sabía qué quería en mi vida. Me casé porque la iglesia, para yo poder estar cantando, etc. Me pedían estar lejos de la fornicación y tenía que estar casada. Y yo quería servirle a Dios con todo mi corazón. Yo me había enamorado de Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? Que por todas esas cosas me fui después de la iglesia. Después que me separé de mi primer matrimonio, sí estuve muy involucrada en la iglesia. Ahí fue cuando yo empecé a escuchar la voz de Dios. Ahí fue cuando Dios me dijo en el año 2010 que iba a ser voz para las naciones. Y yo no entendía cómo. Yo pensaba que la única forma era que yo estuviera en la iglesia. Y si no estaba en la iglesia, eso nos iba a cumplir. Vaya sorpresa la que Dios me dio. No estando en la iglesia, Dios me trajo a YouTube. Y que aquí era donde Él iba a cumplir la profecía que Él me había dado en el 2010. Voz para las naciones. Eso tampoco fue invento mío. Eso fue lo que Él me dijo. Después de yo haber recibido. Yo creo que pierdo la cuenta. ¿Cuántas veces yo hice esta oración? ¿Cuál es la diferencia? Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Porque desde mi corazón y mi intención es que tú lo recibas conscientemente. No por obligación. Este video va a estar siempre en YouTube y en Instagram. Lo puedes ver las veces que tú quieras. Pero lo más importante es que si tú dices, Sí, yo quiero a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Aunque lo hayas hecho 10 o 20 años atrás o el año pasado. Pero si no lo hiciste de una manera consciente y quieres hacerlo hoy repitiendo desde aquí, desde tu mente, desde tu corazón, cuerpo y alma completo lo que vas a repetir después, cuando yo leía la oración, quiero invitarte a que lo hagas de manera consciente. No apurada, no apurado. No ganamos nada, absolutamente nada. Y te voy a decir por qué. Para que muchas cosas se cumplan en nuestra vida, nosotros tenemos que hablarla con nuestra boca. ¿Ok? No todo lo que tú hables en silencio a veces se puede concretar, se puede activar. Muchas veces tenemos que ocupar nuestra boca. Como bien dice en el libro de Santiago de la Biblia, el poder de la boca es muy importante, con la cual tú puedes maldecir y con la cual tú puedes bendecir. Entonces aquí entra un mensaje de parte de Dios. Aquí entra Dios hablando. Dice Dios así, te he dado boca para profetizar, te he dado boca para bendecir, te he dado tu boca para llevar agua viva, que el agua viva es mi palabra, es mi mensaje. Tú sabes que tienes espíritu, pero lo que no sabes, te dice Dios, es cómo se alimenta tu espíritu. Tú puedes confesar muchas veces que el Hijo del Hombre está en tu corazón, pero lo que no puedes hacer muchas veces es alimentar tu espíritu. El espíritu se alimenta por la palabra viva. Muchas personas, hoy mis ojos, habla por mí que mis ojos leyeron comentarios que estaban en una tormenta, que necesitaban una respuesta. Dios me dejó ver algunos comentarios para esta respuesta que Él va a dar. He dicho hace un par de semanas atrás, y envié un video, dice Dios, a través de este medio por Instagram, está diciendo, donde te preguntaba qué es lo que tus ojos están viendo, dónde dejas que tus ojos vean aquello que es mugre para tu espíritu, cómo estás ocupando tus oídos, qué estás escuchando, qué música estás escuchando, cuántos chismes más vas a permitir que tus oídos escuchen. Dice Dios, ¿por qué te cuesta tanto cerrar la puerta a lo vulgar? ¿Por qué te cuesta tanto cerrar la puerta a aquello que se nombra como vulgar? ¿Por qué te es tan fácil conectar con música que habla de lo vulgar de la vida, de lo asqueroso de la vida? ¿Por qué te es tan fácil alegrarte con música que no alimenta tu espíritu y pides en una oración el gozo verdadero? El gozo verdadero viene por una alabanza limpia, viene por un cántico limpio, viene por palabra limpia. No esperes que limpie tu alma y tu corazón si no eres capaz de escuchar lo que realmente limpia tu alma. La palabra viva está escrita, se ha transcrito, la han quemado para que muchas generaciones no tengan que oír la palabra viva, han sacado extracto, lo han cambiado, lo han tergiversado. Hay muchas cosas que sí, todo lo que está en la Biblia es cierto, pero sí, hay cosas que han extraído. Hay cosas que por eso, dice Dios, tuve que levantar profetas tras profetas de siglos pasados hasta la fecha para que pudieran dar el mensaje que yo quiero dar en la actualidad. Porque los tiempos avanzan y mi palabra también, mi palabra no está en el pasado. Yo no me callo con el Antiguo Testamento, te dice Dios. Yo no me callé después que Jesús resucitó y está a mi diestra, te dice Dios. Ahora que Jesús está aquí en el cielo, yo no me he callado, yo no he silenciado mi boca. Entonces Dios te dice así, ¿por qué tienes que silenciar tu boca para confesar que yo soy tu Señor y Salvador? ¿Por qué para eso sí te permites callar tu boca? ¿Por qué te permites abrir la puerta? Dice Dios así. Cuando yo te hable de puertas, tu oído, tu oreja, es una de tus puertas y tienes dos. La puerta de tus ojos son lo que tú vas a dejar entrar también a tu alma. Todo, todo llega a tu alma. Tu boca es otra puerta con la cual tú cierras o abres tus bendiciones. Si tú le cierras la puerta a tus bendiciones es porque te permites callar, es porque no quieres confesar. Has rechazado los dones que te he dado, pensando que es mucho para ti. ¿Qué es mucho para ti, te dice Dios? ¿Mi grandeza? ¿Eso es mucho para ti? ¿Cuál es la cruz que llevas? ¿Cuál es el yugo que llevas? ¿Cuál es el don que llevas? ¿Cuál es el ministerio que llevas hoy aquí en la tierra? No lo sabes. Muchos de mis hijos, dice Dios, andan perdidos. Muchos, porque creen que con el solo hecho de decir, yo creo en Dios, basta y sobra y no es así. Dios trabaja con cada uno de sus hijos de manera diferente. Y Dios dice, ¿qué puerta abres el día de hoy? Dios te dice así, yo te recomiendo una sola puerta que es la más poderosa. Porque es ahí donde yo transformo, es ahí donde yo hablo, es ahí donde yo canto y es ahí donde yo habito. Una sola puerta te pido y te aconsejo que abras esta noche, que es la puerta de tu corazón. Es donde tú vas a dejar depositado el Espíritu Santo y es donde tú también vas a dejar entrar a Jesús como tu Señor y Salvador de manera consciente. ¿Quieres cambios? ¿Quieres sorpresas? ¿Quieres que Dios haga cosas por ti? Si tú quieres saber cómo yo me manifiesto con mis hijos, pregúntale a esta mujer que tienes enfrente tuyo lo que acabo de hacer hace un par de días por ella y lo que derramó su alma como llanto por lo que yo pude hacer con lo que la tierra no puede hacer por ella. Ella sabe lo que yo hice por ella. Y este regalo que yo hoy día envío a través de ella es parte de las sorpresas y regalos que ella ya comenzó a ver. Como yo me voy a manifestar este año 2023 con mis hijos, créanle, porque ella está diciendo que lo que está más allá de la fe es la grandeza, es la pureza, es la verdad. La he enviado para preparar el camino para el segundo libro, libro que va a transformar tu corazón. Porque si tú querías hablar con Jesús, ese libro va a ser el puente para que tú puedas conectar con él de manera auditiva, de manera visual y de manera escrita. Ahora, dice Dios, yo doy muchas cosas gratis, pero mis hijos no la valoran. Todo lo que doy gratis, dice Dios, es desechado. ¿Y sabes lo que hago con eso? Lo recojo, lo limpio y se lo entrego a aquel que realmente quiere tener a Jesús en su corazón. Y tienes que saber algo, dice Dios. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, tienes que saber que tus dones y talentos se van a despertar. Tienes que saber que tu vida vas a tener que despojarte de ciertas cosas materiales y vas a tener que cambiar tu vida por dar tu vida hacia mí, te dice Dios, por él. Porque dijo Jesús que todo aquel que perdiera su vida por él, la ganaba. Y eso es lo que va a ocurrir cuando tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Vas a perder la vida. No es semejante a la vida que tú quieres para ti. Porque tus ojos terrenales están puestos en las necesidades materiales y Dios tiene puestos sus ojos en ti por tus necesidades espirituales, que son lo primero que tienes que buscar. Porque Jesús bien dijo, primero busca el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Has buscado todo lo contrario, te dice Dios. Primero busca lo material. Muchos de ustedes han dicho, voy a ofrendar cuando Dios me aumente el sueldo. Voy a diezmar o voy a dar el 1%, voy a ayudar a una persona en la calle, voy a ayudar a una fundación cuando Dios me entregue más, porque ahora no puedo. Recuerda el pasaje de la viuda. Cuando todos estaban ofrendando y Jesús mira y le dice a sus discípulos, de cierto, de cierto te digo que esa viuda fue la que verdaderamente entregó más. Porque todos los demás ricos dieron lo que les sobraba, pero la viuda dio todo lo que tenía, que eran dos monedas, dos denarios. Si no me recuerdo eran dos denarios en la Biblia. Jesús sabe cuando nosotros damos del corazón. Porque Jesús no trabaja según tu vestimenta. Jesús no trabaja por tu imagen. Jesús no trabaja contigo según tu profesión. No, Jesús trabaja contigo según tu corazón. Y si tú quieres engañar a Dios pensando en que sí, yo voy a hacer esto, voy a adornar esto aquí, esto allá, porque Dios me va a dar más. Eso no, no es así. Cuando uno da desde el corazón, no importa si después lo cuentas. Eso es decisión de cada uno. Lo que te tiene que importar, te dice Dios, es cuando tú vayas a entregarle algo a alguien, haz de cuenta que te lo estás regalando a ti mismo. Que la persona que está enfrente de ti es un espejo. Y que esa persona que está enfrente de ti está tan necesitado como tú. Porque a veces tú piensas que estás ayudando de manera material, pero lo que estás entregando es amor, alegría y felicidad a un alma que está vacía, que está triste, que llora todos los días desgarradamente y que su alma está falta de saciedad espiritual. Ustedes saben, dice Dios, que cada uno de ustedes tiene ángeles que le cuiden. Y que he puesto ángeles en la tierra para que le cuiden. ¿Cuántos de ustedes lo ocupan? ¿Cuántos de ustedes se quejan todos los días, dice Dios, de que están faltos de esto, que necesitan un mejor trabajo, que dolores de espaldas, dolores de rodillas, de enfermedades? Búscame en verdad, te dice Dios. Búscame con la verdad de tu corazón. ¿Por qué te cuesta tanto confesar los pecados diarios cuando te vas a acostar en la noche? ¿Cómo limpio tu alma? ¿Cómo limpio tu corazón si no sale de tu boca? Atrévete solamente una vez a confesar tus pecados directamente conmigo y vas a ver lo que soy capaz de hacer. Soy aquel, te dice Dios, aquel que da corazón nuevo. Soy aquel que te da un espíritu limpio si tú así lo quieres. Jesús dijo que el que no naciera de nuevo de agua no puede nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntaba cómo, cómo se puede hacer eso, cómo podemos volver a nacer del vientre de la madre. Y Jesús, ahí fue cuando le explicaba a Nicodemo que era uno de los escribos, sacerdotes o fariseos que estaban dentro del templo. Porque él tenía duda, porque él sabía que Jesús era el Mesías, porque él sabía. Recuerda que Jesús era una persona que no pudo ser quien iba a ser en su propia tierra. Él tuvo que salir de su tierra para hacer lo que tenía que hacer. Y no por eso no lo hizo. No porque su tierra no le creyera, él no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, Dios te dice, si realmente quieres a Jesús en tu corazón, primero arregla cosas con Dios. Primero, te dice Dios, te invito a que tengamos una oración. Confiesa, cuando tú generalizas tus pecados, no lo estás diciendo uno por uno. Por ejemplo, dice Dios, te voy a dar este ejemplo, que a mucho le va a resonar, dice Dios, y es un ejemplo que va a golpear a muchas personas. Y Dios te dice así, ¿cuántas veces has ido a un supermercado, tomas el carro, comienzas a comprar tus necesidades, pero tus gustos a veces los consumes dentro y luego no los pasas? Entonces Dios te dice, esa probadita de pan, esa probadita de un gajo de uva, ¿por qué tú lo puedes tomar sin pedir permiso al dueño y echarlo a tu boca? Dios te dice así, no te contaminas por lo que consumes y entra a tu boca y pasa por tu corazón y llega hasta tu estómago. Lo que te contamina es el acto, lo que salió de tu corazón para hacer ese acto. Cuando tú tomas algo y dices, no hay cámaras, cuando tú dices, nadie se va a dar cuenta, créeme que a tu lado siempre va a ir un ángel, siempre. Entonces Dios te dice así, tú te puedes atrever a tomar algo sin permiso y comértelo, pero cuando yo te quiero dar grandeza, muchas veces lo rechazas. Entonces dice Dios, ¿quién es la persona que está mal enfocada? El que al final del camino dicen, por tu culpa, porque si tú existieras, esto no hubiese pasado. Dios te dice, si tú pudieras ver el día a día con los ojos espirituales, si tú tuvieras a Jesús en tu corazón, podrías ver lo que yo te estoy diciendo. Las revelaciones vienen muchas veces, dice Dios, cuando el corazón está endurecido, cuando el corazón no está con los ojos espirituales. Entonces te dice Dios, es más fácil ir a un supermercado o a una tienda y tomar el gusto que tú quieres y no pagarlo o consumirlo dentro de la tienda que recibir la grandeza, mis dones, mis talentos para ti, que son un regalo. No tienes que pagarle a nadie. Dice Dios, no le debes a nadie. Los dones y talentos son gratuitos. ¿A quién le vas a pagar? Aquí, en el cielo, nadie te está cobrando. Nadie te va a cobrar el día que tú llegues a mi presencia, te dice Dios. Los dones son regalados. Y Dios te dice así. Y te voy a dar un gran regalo. Y este es el poderoso regalo que yo dejé en la tierra. El que confiese a mi hijo, dice Dios, como su Señor y Salvador va a tener vida eterna. Ahora, esto significa que tienes que recordar lo siguiente. Jesús, mi hijo, te dice Dios, murió por todos tus pecados. Por las futuras generaciones. Dios, Jesús ya pagó el precio. Jesús ya pagó el precio por todos tus pecados. Tú te puedes bautizar en agua hoy y mañana pecar y ese pecado está perdonado. Pero Dios te dice así. Yo te pregunto ahora a ti. Si sabes la verdad, si te doy la revelación, tú vas a ser capaz de pecar al otro día sabiendo que lo que vas a hacer ya es un pecado y sabes que es un pecado. Cuando yo te digo que eres nueva criatura al momento del bautismo y cuando confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador, eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Por ende, tienes que tomar nuevas conductas. Hay muchos patrones mentales que tienen que salir de ti. Y eso, te dice Dios, no lo hace solo. Muchos de ustedes se ahogan en la tormenta porque piensan que están solos, porque no piden ayuda. Y cuando la piden, la piden mal. Y cuando yo les digo lo que voy a hacer, muchas veces, dice Dios... Muchas veces dice Dios que cuando tú pides, pides lo que necesitas en medio de la tormenta, Dios viene y te dice, voy a hacer tal cosa. Y Dios te dice, espérame aquí porque te deja en medio de la tormenta, pero no debajo de la tormenta y no debajo del mar. Te deja sobre y te dice, espera. Espera, confía en mí porque yo haré lo que tengo que hacer. Pero no te dice el resultado. Te desesperas y como ves que no llegó cuando tú querías, Dios no existe, Dios me abandonó y yo me retiro de acá. Entonces te dice Dios, me llamaste porque querías que te sacara de la tormenta. Y después entonces, ¿cómo sales de esa tormenta si no me esperaste y yo no llegué a rescatarte? Y ahí viene una ilusión falsa. Pensaste que saliste de esa tormenta, te dice Dios, cuando sigues en esa depresión. Entonces Dios te dice, ese tiempo que no me esperaste, se alarga porque yo no puedo ir en tu contra. Porque si tú confiesas con tu boca que yo te abandoné y que tú te vas, además yo no puedo obligarte a que estés en mi presencia. Pero si tú esperas con paciencia, con sabiduría, y si tan solo me la pides a mí te la entrego para que me esperes con paciencia y sabiduría, verás que cuando yo llegue a rescatarte, no tan solo vengo por ti, vengo por tu familia, vengo por tus futuras generaciones y también vengo a decirte, hey, está todo listo. Te deja a orilla de ese mar con toda la tormenta ya en calma y te dice, avanza, ese es el camino. Vas avanzando dos o tres pasos y Dios viene y te dice, esto es lo que hice por ti. Cuando ya tú estás en tierra firme, Dios te dice, gracias por esperarme y Dios te dice, ni siquiera me escuchas cuando te digo, gracias, gracias hija, gracias hijo por esperarme, porque esto es lo que hice por ti. La grandeza de Dios no tiene nada que ver con lo que tú has visto en la tierra, porque la grandeza de Dios se manifiesta directamente en la vida de cada persona. Si yo te digo que Dios puede poner dinero en tu cuenta bancaria para que puedas pagar un dividendo, para que puedas alimentar a tus hijos, para que puedas dar hasta un gusto, para que no tengas que sacar ese pedazo de pan o ese gajo de uva o lo que sea. Que nada se te pegue en el cuerpo sin pagar, te dice Dios. Porque lo que yo doy en grandeza, créeme que tu límite es que te va a alcanzar para tus necesidades básicas y mi grandeza va mucho más allá. Mi grandeza es para que cubras todas tus necesidades de toda tu familia, de toda la gente que yo ponga en tu camino que vive en situación de calle, en todas las instituciones sin fines de lucro, y en tus próximas generaciones. ¿Tú crees que si yo te doy grandeza hoy, mañana tu familia va a estar muerta de hambre? Créeme que no, te dice Dios. La grandeza que yo te doy es eterna. La grandeza de la tierra tiene fecha de término. Se vence, tal cual se vencen tus productos en casa. Los alimentos que después ya no puedes consumir porque llegaste tarde a consumirlos y ya estaban en malestados y vencidos. Asimismo pasa cuando tú quieres riqueza de la tierra. En cambio, cuando tú pides la riqueza del cielo, se abren los cielos y baja toda la bendición del cielo. Y esa bendición es eterna. Cuando te digo eterna es porque te dice Dios. Porque si tú llegas a fallecer, desde acá arriba vas a ver a tus futuros nietos, bisnietos, tataranietos, cubiertos de alimento, de techo. Porque la herencia que te dejaré a ti es la herencia que le vas a dejar a tu futura generación. Las huellas que dejas aquí en la tierra, que vienen del cielo, también son eternas. Eso es lo eterno que te digo yo. Que aunque estés acá arriba en el cielo, vas a ver que a tus futuras generaciones no le va a faltar nada. Y que vas a poder seguir orando por ellas. Y que vas a poder seguir pidiendo acá en el cielo que protejamos y que cuidemos a tus nietos. Que no vayan a caer en drogas. Y tú puedes seguir orando aunque estés ahí arriba en el cielo. Porque muchas veces tienes que partir a mi encuentro para convertirte en la ayuda primordial de tu familia. Porque si tan solo me dejaras explicarte qué ocurre después de la muerte, muchas cosas cambiarían. Muchas depresiones estarían fuera de tu corazón. ¿Por qué le das refugio a la depresión? ¿Y por qué mejor no acobijas a Jesús en tu corazón? Que Él es la vida eterna. Es la luz del mundo. Cuando Dios te dice, espera. Cuando Dios te dice, no hagas nada. Es porque la grandeza de Él está totalmente protegida. ¿Y sabes por qué no te la comenta? Por lo siguiente. Si Dios te dice, quédate aquí tranquila, tranquilo. Que lo que hoy te han robado, que lo que hoy has perdido, yo lo voy a edificar. Mira, y esto es lo que voy a hacer por ti. Si Dios te lo mostrara en imagen y no tienes fe, créeme que no vas a entender nada, te dice Dios. En cambio, si yo te digo, espera, y cree en mí, es tu fe la que hará que esa paciencia y la espera te lleve a estar en una posición quieta, sin tener que enojarte con nadie y sin tener que darle un estrés a tu cuerpo, a los órganos de tu cuerpo. Y cuando Dios llegue a ti, no importa cuánto se demore, Él trae su grandeza para ti. Y esa grandeza, Dios te la trae siempre multiplicada. Cuando uno camina con Él, y sobre todo cuando Jesús habita en nuestro corazón, créeme que hasta los reflejos que tienes en tu cuerpo, esos reflejos que muchas veces salvan la vida de un niño, salvan la vida de una persona, de un adulto mayor, o de una mujer embarazada, se activan el doble o el triple. El don y talento se activan mucho más. Si tú sabes que tienes un don y tienes miedo de ese don, pídele a Dios que te ayude y te darás cuenta cómo crece ese don y hasta dónde vas a llegar. Porque en Dios no hay límites. Entonces dice Dios, cuando yo hablo de grandeza, aquí a ti arriba de la cabeza se te pone un techo y aquí viene el límite. Dice Dios, este es el tope que yo tengo. Que tú piensas que la grandeza es, por ejemplo, dice Dios, Dios dice así, si hoy te falta para comer y tú piensas que la grandeza de Dios es que yo solamente llene la despensa para un mes de comida, estás totalmente equivocado. Yo no vengo por un mes. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, Él no viene por un mes. Él no viene para darte alimento de un mes o para pagar las cuentas de tu casa un mes. Él viene por la vida eterna, para que tú tengas vida eterna y para que el paso por esta tierra no significa que todo va a ser un paraíso, lo que significa es que tú vas a tener una enseñanza personalizada. Dice Dios así, ¿cuántos de ustedes han pagado un personal trainer, o no sé cómo se dice, o un profesor particular para que te enseñe a hacer ejercicio? Dice Dios. Para que te enseñe cómo trabajar tu cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han podido tener un maestro personal para que te enseñe matemáticas, para que te enseñe quizás un idioma? Ok. Así mismo ocurre con Jesús. Cuando tú tengas una dificultad y Jesús está dentro de tu corazón, Jesús te va a decir cómo caminar sobre las aguas. ¿Sabe lo que te dice Dios? El pasaje de la Biblia, cuando hubo la tormenta y los discípulos estaban solos en la barca y no estaban con Jesús, porque Jesús le dijo, te espero al otro lado, Jesús se le aparece en medio de la tormenta. Y Pedro y los discípulos no podían ver claro. Pensaban que era un fantasma. Y Jesús tuvo que hablar. Jesús tuvo que decir una palabra para que pudieran reconocerle. Entonces, cuando Jesús se aparece, llama a Pedro y le dice a Pedro que camine sobre las aguas. Y era tan poca su fe que Pedro cae al mar. Y no pudo caminar como Jesús en primera instancia. Y Jesús lo tuvo que sacar. Hombre de poca fe. Entonces, si hoy tú sientes que estás en medio de esa tormenta, si hoy el problema para ti es mucho más grande, muchas veces nosotros pensamos que nuestro problema es mucho más grande que la grandeza de Dios. Y ese es el error de nuestra mente. Ese es el mal juego que hace nuestra mente. Jesús hoy viene a darte una invitación. Es para que tú lo aceptes como su Señor y Salvador. Tú decides si lo quieres como tu Señor y Salvador. Y aquí te voy a explicar varias cosas que espero que prestes mucha atención porque esto está muy interesante para las personas que quieran realmente buscar primero las cosas espirituales para que todo lo demás sea añadido. porque dice Dios así yo podría entregar a la tierra todo lo que le hace falta a todos mis hijos crean o no crean en mí puedo entregar todo eso. Puedo saciar y puedo llenar los valles que están secos donde falta agua. Puedo hacer florecer los desiertos para que tú te puedas contemplar y sacar las fotos que tú quieras. Puedo darte mejores atardeceres. Puedo darte una luna mucho más brillante. Puedo poner más estrellas en el firmamento. Puedo hacer que las investigaciones descubran muchos más planetas. Pero ¿de qué sirve? Dice Dios hacer todo eso si mis hijos van a recibir todo sin fe sin creer y todo es añadido por medio de la fe porque la fe es creer sin haber visto. y las promesas de Dios Dios no siempre te cuenta sus planes contigo. A veces nosotros esperamos que Dios nos dé los mínimos detalles a nuestros planes y Dios te los da muchas veces un mes antes o en la marcha muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiere sorprender Dios te sorprende con hechos y Él va a trabajar de diferentes formas con nosotros. Hay personas que tienen una fe tan inquebrantable que Dios sí le va a mostrar y que van a tener sueños proféticos y que Dios a través del sueño te va a decir dónde te va a ubicar dónde te va a poner y cómo vas a llegar tan lejos con ese don y ese talento que tú tienes o la profesión que tienes hoy en día. Pero ninguna profesión es válida si trabajan sin Dios ninguna porque todas las profesiones de esta tierra son para que hagan donativos. Una cosa es que tú te hagas pago de tu trabajo y que te paguen tu trabajo pero cada uno de ustedes tiene que dejar un porcentaje de donativo. Hay un porcentaje que se debe entregar gratis porque Dios pone al necesitado adelante del que puede dar muchas veces lo que a esa persona le hace falta y a ti no se te va a restar nada absolutamente nada. Cuando tú sabes que el dueño de tu dinero de tu trabajo de tu vida de tu corazón es el rey de reyes el dueño de todo el que gobierna cielos tempestades el que hace cambiar tus planes cuando tú sabes a quién le estás dejando tu vida tu corazón a tus hijos tu familia y tus próximas generaciones sabes que no hay nada que temer y que Dios hará y va a proveer. Cuando Dios pone en tu camino una persona para que tú le ayudes Él te va a dar lo que tú ni siquiera te puedes imaginar cuando Él da sobrenaturalmente tú miras hacia atrás y dices esa mujer o ese hombre que confesó a Jesús hace 20 años atrás no ha visto ni la cuarta parte de lo que hoy Dios me está dejando ver porque las manifestaciones y la abundancia y lo sobrenatural de Dios llega cuando tú estás conectado conectado conscientemente con Dios cuando tú sabes quién es tu padre cuando tú sabes quién es Él porque muchos te podrán hablar de Dios muchos muchísimas personas pero qué lindo sería que tú fueras una de esas personas que el día de mañana pudiera contarle a su familia o dar un testimonio en público ya vas a saber por qué te digo eso esa confesión en público de lo que Dios hizo contigo ese es el mayor testimonio de un ser humano cuando una persona cuenta lo que Dios hizo en su vida sé que todos nosotros vamos a tener una y otra prueba y es ahí donde va a estar Jesús enseñándote porque Él es el maestro Él es el gran Rey de Reyes Él es el que murió por ti ver una película de Jesús y ver cómo lo golpearon cómo se ha recreado todo esto las personas que somos más sensibles lloramos a veces no podemos ver cómo lo golpean pero cuando tú dejas que tu cuerpo vea y puedas verlo con los ojos espirituales yo me pregunto inmediatamente ¿quién haría eso por mí? sabiendo de que en el momento en que a Él lo estaban golpeando nadie daba nada por Él su familia lo más cercano pero hasta el mismo Pedro lo negó tres veces Judas lo vendió y se arrepintió por haberlo vendido por unas monedas y cuando se dio cuenta Judas que lo iban a matar y no era lo que le habían prometido los sacerdotes los fariseos y los escribas le tira su saco con las monedas y se los devuelve los tira y no los quiere eso es el cambio eso es lo que transforma porque yo te voy a decir algo si tú buscas la riqueza de la tierra créeme que la vas a perder porque esa no es eterna pero cuando tú estás en este plano y tú sabes que es Dios quien te paga y cuando tú sabes que es Dios quien pone dinero donde no había quien hace aparecer ceros y ceros y ceros donde tú decías esto es imposible es Él y ahí es donde tú te das cuenta de que Él es el dueño de todo y créeme créeme que cuando yo confesé a Jesús yo no sabía quién estaba recibiendo en mi corazón te juro que no sabía porque estaba sumergida en una depresión por haber perdido a mi abuelo porque no tenía donde vivir siempre tuve ese problema siempre anduve con mi ropa en cajas de cartón dormía en un colchón que se desinflaba y dormía al final en el suelo muchas peripecias y yo ya había confesado a Jesús entonces yo miro para atrás ahora yo digo pero no conecté yo no lo hice conscientemente lo hice quizás por la presión que tenía a mi alrededor es que tienes que confesar a Jesús porque si tú esa no es la forma no es la forma todo lo que Dios te está diciendo Dios te está diciendo lo que es vivir sin Jesús y lo que es vivir con Jesús hay una gran diferencia pero si vas a vivir con Jesús tiene que ser todos los días porque tú no lo vas a invitar un día a la mesa y después lo vas a despachar y decirle que te vaya bien vuelve a tu lugar ahora sigo yo con mi vida eso no es así es una relación diaria pero muchas veces nos apartamos de Él y Él es bueno y Él es fiel y Él te va a volver a encontrar porque tú ya le confesaste y en ese momento que le confesaste a pesar de que tu mente estaba en otro lugar tu corazón ya lo reconoció como su Señor y Salvador por eso aunque tú te hayas alejado de Dios y luego Él te vuelve a encontrar eso se vuelve a activar por eso no importa que lo hayas hecho antes pero hoy tienes la oportunidad de volver a reconciliarte con Él y Él no va a venir a sacarte en cara a tus pecados porque Dios ya pagó Jesús ya pagó por ti ya pagó por todos los pecados pero ¿dónde se activa el nuevo corazón en nosotros? ¿dónde se activa esa nueva mujer? ¿dónde se activa ese nuevo hombre cuando nosotros somos capaces de decirle a Jesús o a Dios Padre he pecado por dar un ejemplo hoy le mentí a mi familia hoy le dije a mi familia que yo estoy bien cuando la verdad estoy destrozada estoy destrozado estoy involucrado en drogas mi familia no lo sabe estoy involucrada quizás en la prostitución mi familia no lo sabe y mi familia piensa que yo estoy trabajando en una empresa y que gano bien o que hay días que gano y otros días no entonces la verdad como Jesús dice nos hará libre y cuando tú quieras romper cadenas que te tienen atado a un problema una dificultad o enfermedad es cuando nosotros le confesamos a Dios y te voy a decir otra cosa y luego ya vamos con la declaración de perdón la confesión de recibir a Jesús en tu corazón te voy a decir algo te voy a contar lo que me pasó leyendo la Biblia cuando Dios tiene un trabajo contigo muchas veces te aparta aunque estés en tu casa bueno a mí me hizo dormir en el sillón de mi casa pero fue por el hecho después yo entendí por qué porque necesitaba estar sola entonces yo no entendía por qué tenía que dormir ahí y la Biblia yo la había dejado al lado esto fue antes de ayer pero no la leí cuando él me pidió que la leyera entonces me quedé dormida y me despertó a las tres y media de la mañana y a eso de diez para las cuatro más o menos me puse a leer la Biblia y la leí hasta las cinco un cuarto de la mañana sin parar y yo la abro al azar y llegué al libro del evangelio de Marco y me puse a leer grandes enseñanzas de Jesús porque los los cuatro evangelistas Marco, Luca Pedro, Juan si no me equivoco son ellos los cuatro ellos hablan de lo que hizo Jesús su enseñanza las sanidades que él hizo cómo le enseñaba a la gente la multiplicación de los panes entonces cuando estaba leyendo me doy en cuenta que Jesús dos veces hizo multiplicación de panes y de peces fueron en dos ocasiones y eso fue muy lindo empezar a a enterarse de ciertas cosas que uno pensaba que había sido una vez y no, fueron dos veces bueno, la cosa es que empiezo a leer y cuando termino de leer mis ojos no estaban cansados yo no tenía sueño y miro porque tenía el reloj en frente del sillón lo tenía en frente entonces miro la hora y veo que eran cinco un cuarto de la mañana y le digo por dentro digo pero por qué no me quedé dormida si yo leo dos líneas y me duermo por qué no me duelen los ojos y entonces ahí el Espíritu Santo que ya mora en mí por el hecho que yo ya me bauticé y eso sucede es real es verdadero pero ya cuando tú confiesas a Jesús también comienza este trabajo que Él te recuerda las cosas que te va enseñando y prometiendo Él te va recordando eso es muy importante y ahí es cuando el Espíritu Santo me recuerda lo que me había dicho en el 2007 que la Biblia era el único libro que yo tenía que leer y ahí fue cuando yo tuve la revelación de por qué me quedaba dormida porque yo no entendía por qué me quedaba dormida al querer leer un libro tengo los libros de Alan Kardec los tengo prácticamente nuevos tengo dos tomos de Neil Donald de Conversaciones con Dios el primero y el segundo el segundo y el tercero y no los puedo leer leo dos líneas o una página y me duermo entonces ahí tuve la revelación y ahí dije hoy hoy en la tarde dije qué porfiada soy por qué no le hice caso y ahí es cuando Cristian recibe hoy una revelación me cuenta lo que porque vemos a Dante Gebel casi todas las noches nos quedamos viendo videos de pastores que nos potencian mucho la fe que nos enseñan que nos nos levantan muchas veces de esta espiritualidad y como yo estuve leyendo la Biblia y él estuvo viendo a Dante Gebel también en su espacio yo acá abajo viendo lo de la Biblia él me cuenta hoy lo que había escuchado entonces me dice ¿sabes qué? te voy a contar rápidamente la historia Dante Gebel contó una historia muy bonita me dice contó de que en Estados Unidos había una persona que era muy millonaria y le gustaba coleccionar estos cuadros de pintores realmente así como muy muy importantes pagaba sumas de dinero por estos cuadros que él coleccionaba y resulta que uno de sus hijos creo que se fue a la guerra por lo que él le alcanza a entender y en esa guerra falleció el hijo de este señor que coleccionaba los cuadros entonces ¿qué ocurrió? pasó el tiempo y a la casa de este señor que había perdido su hijo llega un muchacho con un cuadro y le dice que él había sido compañero de su hijo en esa guerra donde habían ido al servicio militar y que el cuadro que llevaba le gustaba pintar y que había pintado a su amigo al niño que había fallecido lo había pintado entonces le iba a dejar el regalo a su padre su padre lo recibe y lo dejó puesto arriba de una chimenea al tiempo fallece el padre ya queda un testamento donde se tenían que subastar todos estos cuadros que él había comprado que eran carísimos entonces cuando estaba el martillero vinieron gente de muchos países a la subasta para poder este remate cierto de los cuadros más caros entonces estaba escrito en el testamento que el martillero tenía que empezar por el cuadro de su hijo entonces los los que estaban ahí esperando le dicen pero ¿cómo? le dice venimos de tan lejos ¿por qué no queremos ese cuadro queremos los más caros queremos los otros cuadros entonces el martillero dice no, no, no primero este cuadro ya 100 mil dólares o 100 dólares ya desde ahí se empieza ¿quién da 150? ¿quién da 150 mil? etcétera, etcétera no, no, no nosotros no queremos ese cuadro no queremos ese cuadro y aparece al final un vecino de este señor que había fallecido y dice yo lo quiero yo doy 100 mil ok ¿quién da 150 mil? no, no, no que se lo lleve que se lo lleve nadie quiere el cuadro que se lo lleve ok le entregan el cuadro al señor el señor paga y el martillero dice se cierra la subasta no hay más venta de cuadro o sea no hay más oferta de cuadro y todos dicen pero ¿cómo? empiezan a llegar hubo una una discusión ahí ¿por qué habían cerrado la subasta? qué sé yo y el martillero lee el testamento y dice si bien la persona que falleció dio la autorización de la subasta lo único que él pidió y lo único que él dejó escrito quien compre o quien oferte por el cuadro de mi hijo se lleva todos los demás cuadros adicionalmente sin pagar nada más el único que quiso el cuadro del hijo fue un vecino y él se llevó y él se llevó los cuadros más valiosos se llevó todo y eso es lo que va a ocurrir hoy día contigo si tú recibes al hijo de Dios a nuestro salvador Jesús eso es lo que va a pasar por añadidura te llevas todo lo demás eres coheredero de todo lo que Jesús y el padre le dio a Jesús somos coherederos de Jesús este ejemplo cuando Cristian me lo contó él no sabía lo que Dios me había mostrado de la Biblia que ya les voy a leer entonces le dije amor me estás confirmando lo que Dios me dijo esta madrugada y le pasó la Biblia él leyó todo lo que yo te voy a leer ahora y ahí fue cuando yo confirmé y le dije hoy tengo que hacer esto en vivo porque Dios me mostró esta madrugada que tenía que mostrar esto leerlo para que las personas pudieran confesar a Jesús como su Señor y Salvador y pudieran cambiar su vida que pudiera empezar este proceso de transformación con Jesús dentro de su corazón y esa fue esa historia que él me contó para mí fue también una parte de la confirmación yo sabía que lo iba a hacer pero eso fue como lo que potenció la historia tan hermosa es una historia que estaba mejor contada por Dante Gale él se la sabe más en detalle yo estoy resumiendo así que si alguien se la sabe mil disculpas si me equivoqué en algo pero Cristian me lo contó rápido y la verdad que cuando Cristian me lo contó se quebró y se emocionó cuando me dijo el Señor había dejado escrito el hombre o la persona que desee el cuadro de mi hijo se lleva todo lo demás por heredado o sea gratuitamente los cuadros más valiosos se los iba a llevar entonces es lo que Dios te estaba diciendo hace un rato atrás nosotros muchas veces queremos los lujos de la tierra queremos la grandeza de la tierra pero cuando Dios te da la grandeza del cielo aquí en la tierra es muy distinto vas a ver la diferencia vas a ver el gusto distinto vas a ver el olfato los aromas de Dios son totalmente distintos como Dios sorprende no es lo mismo cuando alguien te está esperando por una fiesta sorpresa en casa y te quieren sorprender no sé por aves emotivo no es lo mismo la sorpresa de Dios es imborrable la sorpresa de Dios quebra ante el alma la sorpresa de Dios es algo que es que es de aquí de la tierra no es de este plano no es de verdad me encantaría contarles lo que nos pasó pero por otros motivos que son mucho más extremos no lo puedo hacer hay muchas cosas que ya no voy a poder contar pero lo único que te puedo decir que si Dios en algún momento te pide que tomes algo de lo que Él te ha dado para que le des de comer a muchas más personas ya sea comida terrenal o ya sea la palabra de Dios créeme que Dios después te va a devolver eso de una manera sobrenatural lo que Dios me permitió hacer después del evento de España es algo sobrenatural para mí porque Dios sabe que yo hice todo lo que Él me pidió puse todo lo que Él me había pasado y me encalillé y pedí préstamo lo estamos pagando felices pero Dios esta semana me respondió de una manera sobrenatural con respecto a eso y con hechos y fue de una manera realmente sorprendente porque Él no me dijo así con voz tan directa Él solamente puso un mensaje en mi corazón yo empecé a hacer lo que Él me estaba diciendo y cuando me encuentro con eso digo Padre eres eres realmente increíble impresionante eres impresionante porque Él me enseñó algo ¿se acuerdan? cuando yo les dije Dios te enseña a administrar lo que Él te da por eso les digo no es lo mismo no es lo mismo que una persona gane 100 sin Jesús a que una persona gane 100 con Jesús no es lo mismo tú te vas a dar cuenta este año y después vas a decir esa mujer tenía razón pero no es porque yo tenga la razón no sino que es porque Dios lo que está haciendo hoy conmigo enseñándome de esta manera me permite transmitirlo a todos ustedes para que puedan vivir lo que Dios ha hecho porque cuando yo declaré a Jesús sin ser consciente me faltó dinero perdí a mi hijo dos años porque no tenía donde vivir porque no tenía dinero gracias a Dios después pude recuperarlo fue lo peor que me pudo pasar en la vida junto con la muerte de mi abuelo muchas cosas me pasaron no encontraba trabajo tenía deudas vivía en un hogar de anciano con mi hijo todas esas cosas que viví fue porque no era consciente del padre que tenía no era consciente de la grandeza de Dios y uno piensa muchas veces ya lo confesé ahí me quedo no es tan así es una relación que se empieza a dar con Dios y muchas veces van a aparecer personas terrenales que empiezan a poner piedras en el camino empiezan a poner obstáculos para que tú no logres tu objetivo porque ellos son usados por el bajo astral ellos son usados por los demonios para que tú tu don tu talento no llegue a miles de personas Dios cuando me dijo toma eso que te di y ponlo en España porque todos ellos van a tener casa nueva porque todos ellos van a tener una vida nueva con el avivamiento que se iba a dar Dios después me responde de una manera impresionante y yo digo esta es la grandeza de Dios porque él administra y él te dice mira tú querías esto hoy Dios me dijo ayer perdón ayer fue Dios me dijo tú querías esto y yo le decía sí todo esto es una conversación interna Dios me dice tú querías voy a poner una cifra tú querías esto que costaba 100 y Dios como es el que administra lo que me da porque él es el dueño de todo para mí en lo personal él es el que me dio este trabajo al cual honro y amo con todo mi corazón entonces Dios me dijo tú querías esto que costaba 100 y yo te doy el triple y no pagas ni siquiera ni siquiera el tercio de lo que ibas a pagar entonces cuando les comparto un pedacito porque no puedo más lamentablemente me encantaría poder contarlo libremente pero lamentablemente no puedo lo único que sí te quiero decir con todo mi corazón es que le creas cuando él te diga toma parte de lo que te he dado y dalo a esta persona o da esto perdón da esto o haz esto otro porque tú lo que Dios me hizo se fue multiplicar lo que lo que él me había dado y me dieron un golpe muy duro por haber hecho ese evento en España un golpe muy muy duro aquí en lo terrenal y Dios ayer me dice como que me quiso decir mira no importa tú querías algo que costaba 100 y yo te doy tres veces más y no pagas ni siquiera el tercio ese es Dios Dios es aquel que cuando tú le dices tú eres dueño de mi vida tú eres dueño de todo si tú obras conforme a lo que él te pide él no te va a dejar sola él no te va a dejar desamparado porque cuando tú tú le llamas padre él no es un padre que deja abandonados sus hijos en medio de la tormenta y en el segundo libro te vas a dar cuenta de lo que Jesús revela con respecto a la paternidad y la maternidad te vas a dar cuenta lo poderoso que dejó escrito creo que en el evento España di una parte de eso te vas a dar cuenta de lo que Jesús nos enseña y con esto termino hay un pasaje de la Biblia que está en el Nuevo Testamento lo pueden buscar debería estar en Marco Juan y Pedro Lucas en un momento llegan los fariseos y los escribas y siempre tentaron a Dios incluso a Jesús siempre lo tentaron siempre lo ponían a prueba a ver qué iba a decir yo les contaba algunos pasajes pero este me llamó mucho la atención en un momento llegan estos fariseos y le dicen a Jesús porque se dan cuenta que sus apóstoles estaban comiendo con sus manos inmundas con las manos sucias entonces comían el pan el pescado cierto estaban comiendo entonces estas personas le dicen que por qué no guardaban la ley del hombre que era lavar sus manos como purificar sus manos antes de comer y Jesús le responde diciendo hipócritas y le da una enseñanza voy a hacer lo más resumido lo más breve que es lo que recuerdo en este minuto te la podría leer pero un poco más larga Jesús los llama de hipócritas porque Jesús les dice qué es lo que contamina el hombre los alimentos que come con la mano sucia lo que llega al estómago y después termina en una letrina o lo que sale del corazón del hombre ellos se quedaban callados porque ellos hacían cumplir la ley de Moisés o hacían cumplir la ley del hombre que era guardarse muchas veces lavarse las manos etcétera etcétera para poder comer los alimentos etcétera entonces Jesús le dice lo que contamina al hombre lo que verdaderamente contamina al ser humano es lo que sale de su corazón qué es lo que sale hoy en día de tu corazón que está contaminando tu vida tu alma el decirle a las cosas que son lo que no es hay algo que Jesús me pide que diga que es lo siguiente es fuerte lo que va a decir para las madres solteras Jesús les dice lo siguiente ¿sabes por qué muchos de los alimentos que han faltado en tu mesa siguen faltando el día de hoy? es porque tú estás deshabilitando un rol que no se puede deshabilitar lo que es en el cielo será en la tierra y si tú llamas a algo que no es no puedes decirle al cielo que ese padre que ese hombre no es el padre de tu hijo se te restan los alimentos muchas veces cuando le quitas el rol a un padre porque tienes un concepto equivocado un padre puede ser un mal padre por sus actos porque no sabe lo que es el bien porque no sabe lo que es bueno porque no conoce a Dios hasta él va a ser perdonado así como tú vas a ser perdonada por haberle quitado el rol de padre solamente porque no responde a lo que dice la ley a lo que dice lo terrenal pero tú no le puedes llamar a un hombre que es el padre biológico como que no es el padre porque lo sigue siendo sea un mal padre no le puedes quitar ese nombre aunque haya sido una persona que haya abandonado o que no se haya hecho responsable es el padre biológico y ese rol no se puede quitar porque Jesús te dice así el día que tú fallezcas tu hijo te va a seguir llamando madre y tienes que saber que si tu hijo viene con una buena semilla tú vas a estar fallecida el padre va a estar fallecido y el hijo le va a seguir llamando papá y mamá esos son roles que no se pueden negar muchas veces por no saber porque aquí hay dos personas que no saben el padre no sabe ser padre porque no conoce el bien o porque no conoce a Dios o porque se le es quitado ser buen padre y la madre por no saber de que el padre sigue siendo padre independiente de sus actos también será perdonada por haberle quitado o invalidado el rol de padre muchas cosas suceden cuando nosotros tratamos de inhabilitar a otros seres humanos con el rol que cumple por eso dice Dios así cuando los sacerdotes tentaron a Jesús con respecto a lo que había que a lo que era el dinero lo que era darle al César ¿se acuerdan de esa parte de la Biblia? bueno el sacerdote le dice Jesús le dice ¿por qué me tientas? pásame una moneda le pasan la moneda y Jesús le dice ¿quién sale? ¿quién es el rostro que sale en esta moneda? si no mal recuerdo era César perdón César entonces Jesús le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios uno no puede negar ni inhabilitar lo que corresponde porque si fuese al revés si una madre abandona a un hijo un padre tampoco puede decirle a un hijo ella no es tu madre porque te abandonó es madre y padre por el hecho de la concepción y ya está no se aten dice Jesús no se aten los unos a los otros para inhabilitar sus bendiciones por eso confiesa dice Dios confiesa cuáles son tus pecados confiesa lo que te cuesta trabajar confiesa cuál es el enojo cuál es la rabia cuál es el odio porque si tú lo confiesas Dios puede empezar a trabajar Dios puede arrebatar eso el peor veneno que puede tener un ser humano y que es algo que automáticamente uno lo comienza a crear es el odio el rencor y la venganza eso es algo que tú no te puedes imaginar lo que te estás perdiendo del cielo por llevarlo en tu corazón todos nos hemos equivocado todos nosotros nos vamos a equivocar todos los días como papá como mamá como hija como esposa como esposo todos nosotros hemos mentido todos nosotros en algún momento hemos comido algo del supermercado quizás muchos de nosotros dejamos que nuestros hijos a veces pasen por un juguete y después el cargo conciencia devuélvete a pagar ¿por qué? porque a veces por lo menos a veces nosotros decimos el chileno tiene eso quizás en otros países también se hace entonces cuando tú sabes que tienes un padre que te está mirando los actos lo que dices lo que sientes en la oración a Dios no le puedes mentir si te vas a tomar cinco minutos que sean los cinco minutos más hermosos de tu vida para orar donde tú abres tu corazón y le dices padre pequé le mentí a mi esposa le mentí a mi esposo le mentí a mi hijo le prometí tal cosa y no se lo pude dar Dios te dice así si uno de ustedes como padres no le cumple a su hijo lo que le prometió ¿dejaste de ser padre por eso? ¿tu hijo te dejó de llamar padre por eso? ¿o madre por eso? quizás le prometiste una bicicleta y llegó la fecha y no pudiste comprársela te sentiste pésimo porque no pudiste cumplir pero por eso tu hijo o tu hija te va a dejar de decir padre por eso dice Jesús así muchos que tratan de inhabilitar el otro rol se llevan una gran sorpresa cuando los niños crecen porque cuando los niños crecen al mismo tiempo la semilla germinó y cuando ya el niño ha crecido busca al padre o busca a la madre quizás para reunirse un día o todos los años que le queden de vida y es porque si tu hijo viene con una buena semilla al momento de germinar él va a querer la verdad y él va a querer estar con papá o con mamá que en algún momento no estuvo en su vida por cualquier razón porque era un alcohólico porque era un drogadicto porque era un delincuente porque estuvo en la cárcel porque falleció incluso en Marte dice Dios si tu piensas que si un padre dejó de ser padre porque falleció está en el cielo créeme que hasta el hijo cuando le toque su hora se va a encontrar con su padre y van a arreglar cuentas no sirve de nada que dejes inhabilitado para algunas cosas al padre o la madre porque son roles que nunca se pueden renunciar nunca y esto lo aprendí en el segundo libro esto es parte de lo que Jesús enseñó es mucho más largo yo estoy hablando una parte que se me permite hablar por lo que me están canalizando pero es súper importante que sepamos los roles cuando uno tiene un padre que no es presente que fue mi caso porque yo me crié con mis abuelos yo en un momento la boca me castigó y me castigó bastante fuerte como yo ya había tenido la muerte de mi abuelo que había sido abuelo y papá yo dije a mi mamá biológica un día a mi mamá le digo el día que muera mi papá mi papá biológico no va a ser lo mismo que la muerte de mi abuelo yo no voy a sufrir como he sufrido por mi abuelo por mi papá no voy a sufrir igual porque yo inhabilité a mi papá porque no fue un papá presente porque no vivía conmigo ¿y qué pasó? que llegó la muerte de mi papá y es algo que es muy doloroso y que mis cuatro hermanos y mi mamá hemos sufrido muchísimo por su muerte a pesar de que no fue un buen padre pero al final sí lo fue y es terrible cuando te toca poquito tiempo para disfrutar el buen padre que iba por dentro es muy lamentable porque se te va entonces ya no puedes tenerlo físicamente y lo encuentras en una canción en un atardecer en un aroma en un perfume en el perfume que lo usaba en videos en fotografías pero no es lo mismo entonces y la boca me castigó muy muy fuerte porque el no saber que mi padre era padre independiente que no haya sido un padre quizás intachable cometió muchos errores pero al final fue un padre que me llamaba todos los días era un padre que me preguntaba por mis hijos cómo estaban amaba y adoraba a Cristian nunca se metió en nuestras cosas siempre nos apoyó entonces al final del camino tú te das cuenta que a pesar de que ese padre que no fue buen padre sí está con Dios te ayuda desde allá y ahí yo me dije claro Dios lo perdonó porque mi papá también tuvo una infancia muy dolorosa entonces no es que yo justifique lo que mi padre hizo pero prefiero no caer en juzgarlo porque me hago daño yo y me ato yo misma porque luego mis hijos me van a juzgar a mí si yo juzgo a mi papá y siempre desde pequeña me enseñaron a respetarle él llegaba y para mí era autoridad aunque no me criara y yo anhelaba que los fines de semana llegaran para yo estar con él y cuando no venía me entristecía mucho y así fui creciendo con esa tristeza y ahora que no está es terrible es muy doloroso dejar el alma no tener a tu papá es muy doloroso entonces ahora viene mi mamá porque tampoco me crié con ella pero ¿qué fue la enseñanza que me dejó la muerte de mi papá? el no abandonarla con lo que ella más necesita y estar presente todos los meses con ella con mi sobrino con mi hermana con mis hermanos siempre estar ahí presente esas son las enseñanzas que Dios da cuando Dios te enseña a perdonar cuando Dios te enseña a ver que el pecado del otro puede ser tu pecado también ya nosotros empezamos a no juzgar evitamos yo no digo que no lo hago pero trato de evitarlo a veces la rabia el enojo te hace juzgar a alguien caemos lamentablemente en eso pero cuando está Jesús dentro de nosotros Jesús te dice bueno volvamos a empezar ¿cuál es la enseñanza? ¿es necesario juzgar a tu hermano si tú puedes cometer el mismo error? la boca castiga muchas veces pero nosotros mismos generamos eso yo por haber dicho eso cuando mi papá se fue fue el dolor más grande porque estaba teniendo una relación con él hermosa él murió tres semanas antes de yo casarme con Cristian él me dejó todo listo con mi tío que era pastor no fue en una iglesia fue en nuestra casa pero él había dejado todo listo y se va al 9 de abril y yo me casaba el 4 de mayo que era la fecha de nacimiento de mi abuelo por eso habíamos acordado el 4 de mayo y él estaba tan feliz porque su hija se casaba porque yo sé cómo quería Cristian etc y se me va tres semanas antes y ahí llega Valentina a nuestra vida que nos vino a llenar de amor de felicidad entonces se te va una parte importante de tu vida pero Dios se encarga de traerte otro pedacito de vida para que vayas llenando ahí vayas sanando esos dolores que sanar con tu papá y tu mamá créeme que es un trabajo largo no es fácil pero asimismo compáralo tu relación con nuestro padre que nunca te juzga que siempre está ahí que siempre está perdonando que nos da nuevas oportunidades no te sientas mira hay una parte de la biblia que dice que no me recuerdo cuál parte pero que ah lo dice acá no 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 lo dice acá lo que te voy a leer así que presta mucha atención mira dame un segundo un minuto necesito revisar los comentarios porque estaban desactivados y vamos con la oración para que puedas confesar a Jesús como tu señor y salvador si no lo quieres hacer en este momento no te preocupes si quieres hablar primero con Dios y preguntarle está bien lo que voy a hacer si quieres confirmar tómate tu tiempo esto no es obligado pero solamente te aconsejo que lo hagas conscientemente ya así que va a estar el video en YouTube tarotelice aquí en Instagram para que tú lo puedas revisar en el momento que tú quieras y volver a recordarte no importa que ya lo hayas hecho no importa vuelve a reconciliarte porque quizás ahora después de muchas cosas que has pasado quizás ahora ya has despertado quizás espiritualmente o simplemente ya de una manera un poco más mental has sanado algunas cosas entonces ahora quizás vas a entender de otra manera lo que es recibir a Jesús como nuestro señor y salvador hoy muchas personas se están suscribiendo lo único que leo comenzó a seguirte comenzó a seguirte comenzó a seguirte muchísimas gracias hoy necesito sonarme muchísimas gracias Dacia Yanis muchísimas gracias corazón muchas muchas gracias te saludo desde Venezuela muchísimas gracias bueno solamente me gustaría saber cuántas personas de las que están acá conectaron con el mensaje de Dios si ya habían confesado a Jesús como su señor y salvador esto es un regalo maravilloso es algo gratuito es el mejor regalo que te puedes dar para tu vida eterna te vas a dar cuenta que si no hay confesión por boca muchas cosas no se activan en nuestra vida por eso los testimonios son tan importantes porque nosotros con nuestra boca lanzamos el testimonio para que muchas personas puedan saber lo que Dios está haciendo de que Dios no hace diferencia aquí todos vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón la vida hay algo que me encanta cuando Jesús o Dios o un profeta o quien está hablando un evangelista en este caso perdón los apóstoles cuando Jesús dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura Jesús Jesús no dijo solamente a los pobres o solamente a los ricos o solamente a los de clase media aquí no hay diferencia o solamente a la nación tanto o solamente a Israel o solamente al occidente o solamente a México o solamente a Argentina a toda criatura entonces aquí todos podemos recibir si alguien Dios me dice así que hay un porcentaje de las personas que van a escuchar o que están escuchando este mensaje que no se sienten merecedor de recibir a Jesús como su señor y salvador y Dios quiere hablarle a ellos directamente ¿quién te dijo eso? te dice Dios ¿quién te dice eso? ¿sabes quién te dice eso? perdón Dios te dice así cuando una persona no está anclada a la roca firme que es Dios siempre vamos a estar en la arena y Dios te dice cuando tú estás en la arena cuando todavía no estás dentro de la luz real y verdadera o cuando no has dejado todavía entrar a Jesús como tu señor y salvador siempre vas a tener al enemigo al lado tuyo recordándote cada uno de tus pecados o el más grave porque sabe que con el más grave te debilita y te inhabilita y te hace creer que no eres merecedor de recibir a Jesús como tu señor y salvador entonces Dios te dice ¿tú crees que yo envié a mi hijo al cordero sagrado para que muriera solamente por los que no han cometido pecado para eso lo envié a esta tierra por eso él fue golpeado 40 veces por eso a él le enterraron clavos en sus manos que después hasta sus discípulos tuvieron que el Jesús tuvo que mostrarle sus manos con los orificios con las llagas de su mano para que pudieran creer que él había resucitado de verdad ¿tú piensas de que yo envié a mi hijo para que muriera solamente por los que cometieron pecados mínimos y no por aquellos que cometieron los pecados más grandes y los que iban a cometer pecados mucho más grandes como asesinato y un sinfín de cosas más que tú te podrás imaginar te dice Dios Jesús murió por todos nosotros y recuerda que el reino de Dios es de aquellos que se arrepienten y también es de aquellos que reciben a Jesús y a Dios y su reino como niños si nosotros tan solo fuéramos como niños para recibir las cosas de Dios este mundo sería totalmente diferente nosotros seríamos diferentes como seres humanos seríamos muy diferentes vamos a hacer la oración les voy a leer lo que dice y esto lo encontré anoche esta biblia la tengo desde el 2016 y recién ayer pero te voy a decir algo estoy segura que en algún momento la leí pero no le tomé el peso y quizás no estaba con YouTube estaba sola pero aún así no le tomé el peso anoche cuando lo leí de madrugada dije wow esto esto yo lo necesitaba para mí porque también me pude reconciliar nuevamente con Dios y con Jesús ok bien vamos a hacer la oración para que recibas a Jesús en tu corazón esto que voy a leer es de la biblia no es inventado de mí ya para que quede súper claro dice el plan de salvación pregunta ¿ha decidido usted recibir el don gratuito de Dios? y usted tiene que responder pero tiene que hablar esto es súper importante no lo hagan así o decir sí por dentro no tiene que decir sí hablar fuerte y claro si usted quiere recibir el don gratuito de Dios confiéselo con su boca hágalo en voz alta ¿ya? bien dice si está decidido ore al Señor puede hacerlo con sus propias palabras pero si necesita ayuda puede hacer suya esta oración del pecador es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores ahora viene la oración que tú quieras hacer para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador dice así tienes que repetir después de mí en voz alta Señor Jesús sé que soy un pecador y que necesito perdón sé que moriste en la cruz por mí me arrepiento de mis pecados y te pido perdón te invito a que entres en mi corazón y en mi vida en este momento confío en ti como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor gracias por salvarme amén con esta oración tú has recibido y confesado a Jesús como tu Señor y Salvador Él en este momento ha entrado en tu corazón para empezar a trabajar contigo en esa rabia en la ira en el enojo el odio que puede existir ahí que a veces no sabemos Él comienza a hacer un trabajo de lujo y todo lo que Él hace lo hace perfecto Jesús dice así voy a dar corazón nuevo a todo aquel que haya hecho esta oración desde el corazón desde lo más profundo de su corazón voy a limpiar tus mejillas porque aunque no lo creas tus mejillas están marcadas con muchas lágrimas que no han sido borradas porque nadie las ha secado Jesús dice yo secaré cada mejilla y te acompañaré en lo que he dejado escrito en el segundo libro que estás a puertas de tener en tu casa en tu hogar y en tus manos y te darás cuenta de que mi presencia está en cada palabra que dejé escrita en ese libro te acompañaré en distintos procesos esta mujer va a leer muchos extractos de ese libro cuando ya sea publicado muchos de ustedes van a tener conocimiento público de lo que he dejado escrito en ese libro porque a esta mujer se le da para que sea compartido para que a ella se le ha enseñado a no ser egoísta porque tiene que compartir su deber es compartir todo aquello que se les dado por misericordia lo comparte con ustedes van a tener muchos extractos de ese libro para que puedan comprender y entender cómo hablo cómo actúo las revelaciones que he dejado y algo más que por ahora se sella la boca porque no puede decir la grandeza de Dios cuando se entra en tu casa a partir de este momento voy a dejar un mensaje que lo vas a escribir en un papel en la mesa de diario que tienes en tu casa hay un mensaje que tienes que tener a la mano un papel blanco Jesús en unos tres a cuatro días más otras personas en dos días más Jesús les va a entregar un mensaje poderoso a tu corazón Jesús te va a decir qué fue lo primero que desancló creo que es la palabra lo que sacó en primera instancia que estaba anclado en tu corazón te va a revelar lo que primero sacó después viene una segunda revelación que es lo segundo que era poderosamente de veneno en tu corazón que tenías ahí guardado y la tercera también guarda tres hojas blancas dice Jesús después de haber hecho esta oración te voy a revelar qué fue lo que retiré porque te vas a sorprender de lo que te voy a dictar porque tres de las revelaciones que te daré tú no tenías ni la mínima idea que estaban en tu corazón era algo que estaba putrefacto es algo que estaba ahí que estaba germinando un olor asqueroso dice Jesús lo que tú no sabías yo lo sé lo que tú no sabes yo te lo diré lo que no sabías cómo actuar decir o hacer yo te daré las directrices yo te daré el mapa yo te daré el norte el sur el este y el oeste de tu vida y de tu corazón para que donde quiera que tú vayas jamás tropieces con la oscuridad y que al contrario sea la oscuridad quien tropiece contigo y sepa que eres luz viva que eres la luz bendita aquí en la tierra que he dejado puesta en ti después de desanclar tres grandes y poderosos venenos que tenías en tu corazón guarda esos tres papeles blancos porque ok dice Jesús así preséntamelo como ofrenda antes de yo revelarte los tres anclajes que tenías en tu corazón porque primero voy a ungir con aceite del cielo estas tres hojas para que jamás las pierdas para que si en algún momento las descuidas vuelvan a aparecer en cajones en armarios donde sea hasta en la cocina pero van a volver siempre a ti porque este día jamás lo vas a olvidar escríbelo porque luego de las tres revelaciones que te voy a entregar estos papeles serán benditos y llegarán a ti a recordarte a recordarte lo que hice por ti el día que me aceptaste como tu señor y salvador créeme que nos veremos en ese paraíso eterno créeme que verás mi rostro tanto quieres conocer al Jesús que tanto habla me vas a conocer tú verás mi rostro te dice Jesús lo que hiciste el día de hoy tú no imaginas lo que yo te mostraré todas las mujeres que estaban muy atentas a canalizaciones de visualización se van a activar dos o tres veces más fuerte de lo que tenías antes las personas que tienen tanto hombres o mujeres que tienen el canal auditivo que está a medias faltaba que yo entrara en tu corazón se va a destapar al 100% y vas a tener canalizaciones auditivas extensas y largas cómprate tres o cuatro cuadernos porque vas a terminar escribiendo muchísimo las personas que tienen el don auditivo van a tener rápidamente el don de la escritura el escriba vas a ser una escriba por naturaleza las personas que le perdieron el miedo hablar de Dios de Jesús y profetizar sobre otras personas va a ser derramado el Espíritu Santo sobre ustedes para que sigan profetizando y van a seguir hablando de mí y van a seguir hablando las maravillas que yo he hecho no tan solo ahora vas a contar tu testimonio sino que tu boca será llena del Espíritu Santo porque tú comenzarás a profetizar sobre tu familia sobre tus hermanos sobre tus amigos jefes gerentes de tu empresa te llevaré a grandes puestos importantes aquí en la tierra para que vayas a dejar mi mensaje y mi palabra porque te llamé a ti como vocera o vocero y luego te llevaré enfrente de aquellos que no me conocen y cuando abras tu boca verás que no eres tú quien está hablando sino que será el Espíritu Santo que se llenará sobre ti para que hables y le dejes el mensaje a aquellas personas que tienen puestos importantes que ganan mucho dinero pero no saben distribuirlo no saben administrarlo vas a llegar sobre personas o a la vida de personas que son realmente importantes aquí en la tierra y que tú ibas a decir y vas a decir no puedo creer que esté enfrente de mi ídolo o que esté enfrente de la persona que admiré desde mi infancia a que he admirado a través de la televisión Dios te va a llevar a grandes figuras públicas para que tú puedas profetizar no importa tu color político no importa en tu creencia o en quien tú lleves como estandarte lo que sí te digo yo te voy a cambiar a un estandarte porque ahora me llevas a mí en tu corazón y ahora serás llena del Espíritu Santo para que vayas a profetizar sobre personas que nunca han escuchado un mensaje de mi parte y cuando ellos escuchen el mensaje que yo pondré en tu boca sabrán quién les está hablando el Rey de Reyes el Señor de Señores el dueño y el que habla y quien hace temblar las montañas con más altura de esta tierra es quien gobierna el paraíso y también gobierna aquí en la tierra y donde tú ni siquiera puedas conocer todavía ahí también gobierna ellos sabrán de parte de quién vas tú a dar ese mensaje otra cosa Dios te dice así no tengas miedo cuando yo esté hablando a través de ti porque tú vas a decirle a muchos de ellos hasta por qué perdieron ese bebé en el vientre vas a darle testimonio de ti pero también vas a contarle por qué uno de sus hijos no pudo nacer también le vas a contar por qué una de sus empresas fue investigada y perdieron dinero porque no habían pagado impuesto tú le vas a llevar mensajes de los cuales tú no tenías cómo saber y Dios te va a dar todas esas todas esas revelaciones para que estas personas sepan esta persona no tiene cómo saber lo que me está diciendo y ahí se van a dar cuenta que tú vienes en nombre del altísimo vas a ir en mi nombre te dice Dios te dice Jesús y vas a a poder profetizar y vas a poder revelar lo que está en la vida de cada uno de ellos y vas a ver que ellos van a decir y por qué Dios no me viene a juzgar con todo lo que he hecho porque te va a tocar ir donde muchos gerentes de empresa y decir Dios te dice así y muchos de ellos van a terminar arrepentidos y van a subir el sueldo a muchos de sus trabajadores porque saben que se están llenando los bolsillos y no le están dando el dinero que corresponde a muchos de sus trabajadores que le están dando riquezas y ellos le están dando pobreza a sus trabajadores no se fijan en el combustible no se fijan en el dinero que gastan para llegar a su empresa las horas y luego tienen que llegar a trabajar a su casa todas esas cosas Dios va a poner justicia sobre muchas personas que trabajan y que son injustos injustamente pagados por sus trabajadores Dios dice pierde el miedo conmigo yo jamás te dejaré en vergüenza jamás vas a quedar ridiculizado ridiculizado ¿verdad? ante las personas que yo te voy a enviar siempre vas a estar respaldada respaldado por mí pero asegúrate siempre que sea yo quien te habla porque has recibido al Rey de Reyes a la luz real y verdadera en tu corazón pero siempre vamos a ser tentados dice Jesús por la oscuridad siempre va a haber una tentación y muchos de nosotros vamos a caer y vamos a tropezar pero ¿cuál es la diferencia? que ya tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón que nos levanta y que nos dice vamos a comenzar de nuevo no me escuchaste no me obedeciste pero ahora trata de estar atenta a escuchar mi voz o atento a escuchar mi voz para que no vuelvas a caer y Dios te dice así cuando tú me reconoces como tu Señor y Salvador todo pasado queda atrás no vuelvas a repetir tu historia pasada no vuelvas a hablar de tu historia pasada porque yo ya no me acuerdo de tus pecados pasados ahora comenzamos el día de hoy a caminar juntos preocúpate de ahora de tu día a día preocúpate de lo que hoy vas a hacer bien preocúpate de lo que hoy ya no vas a hacer más que sabes que te estás dañando tu cuerpo sabes que estás haciendo cosas que van en contra de tu salud o sabes muchas veces que tu boca la estás ocupando para mentir todas esas cosas las vamos a trabajar juntos pero preocúpate de hoy en adelante hay un borrón y cuenta nueva yo ya no me acuerdo de tu pasado no me cuentes tu pasado ya quedó todo perdonado ahora ve contándome las cosas diarias que hiciste mal y las vamos a ir poniendo todo va a quedar ajustado te dice Dios porque para yo llevarte ante grandes autoridades de la tierra ante grandes autoridades que para ti también lo son tengo que enseñarte muchas cosas antes y para eso necesito que también escuches lo que he dejado escrito en ese segundo libro porque esto es la preparación para lo que viene con el segundo libro ya vas a saber por qué ya vas a comprender muchas cosas después todo lo que recibe esta mujer es publicado en sus redes sociales muchos piensan que es una locura lo que hace de compartir públicamente sin copyright muchas veces todo lo que entrega de parte de Dios y sabes por qué y Jesús te quiere revelar esto porque ella sabe que lo que entrega no es de ella sabe que todo lo que entrega y lo que dice viene de mi padre y lo que es de mi padre es para todos sus hijos no hay envidia no hay egoísmo nada queda reservado todo se cuenta todo se dice pero también hay que enseñarle hay que que hay cosas que no va a poder contar jamás y que hay cosas que sí va a poder contar porque muchos de tus testimonios van a quedar solo para ti y muchos de los testimonios de ellas también van a quedar para ella Jesús quiere que sepas que lo que viene del padre y lo que viene de él y del Espíritu Santo se comparte se dice todo se entrega pero también sabemos dice Jesús que lo que es del César hay que darlo al César y ahí entra el IVA los impuestos que no puedes dejar de pagar lo que ustedes no saben es que muchas de las cosas que se dice que se cobra a través de este canal ustedes no saben los impuestos y el IVA que ella tiene que pagar porque ni ella lo sabe porque tú tienes que cumplir con las leyes terrenales y también cumplir con las leyes del cielo ella hace lo que se le pide pero también sabe que acá hay un impuesto que pagar hay retenciones que no llegan a su casa porque hay que pagar y cumplir con las leyes eso mismo tienes que saber tú a ti se te está dando un mensaje poderoso gratuitamente pero van a haber circunstancias o cosas de la vida que tú vas a saber lo que es del César y lo que es de Dios hay que saber distinguir lo que es de Dios y lo que hay que también cumplir acá en la tierra porque no me gustaría ver a mis hijos en problemas legales por llevar un mensaje de mi nombre en mi nombre perdón luego dice así preguntas dice le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados usted puede ir respondiendo sí o no le ha pedido que lo salve le ha dado a Jesús el control de su vida si lo ha hecho bienvenido a la familia de Dios ¿por qué no se detiene un momento para darle gracias a Dios por la salvación? ahí es donde uno tiene que después darse ese espacio de darle la gracia a Dios por esta salvación dice así después ¿qué quiere Jesús de usted ahora? en primer lugar Él quiere que usted tenga seguridad de su salvación usted puede tener certeza de la vida eterna primer punto porque ha nacido de nuevo y el nacimiento es una experiencia por la que solo pasamos una vez ¿dónde lo puedes verificar? en 2 en 2 de Corintios versículo 5 perdón capítulo 5 versículo 17 segunda de Corintios 5 17 2 por su compromiso con el Señor usted ha hecho lo que manda la Biblia ver en Romanos 10 13 ahí puedes confirmar este segundo ítem tercero por el testimonio de Dios ver primera de Juan 5 del 11 al 13 cuarto porque Dios así lo ha prometido ver en Juan 5 24 versículo 5 perdón capítulo 5 versículo 24 luego dice en segundo lugar como evidencia de que usted le ha dado a Jesús el control de su vida él quiere que usted confiese su fe públicamente y que lo obedezca bautizándose y haciéndose miembro de una iglesia esa parte de hacerse miembro de una iglesia decisión de cada uno de ustedes estos son sugerencias recuerda que son invitaciones tú decides lo primero que te puedo aconsejar es que dejes que Jesús trabaje en tu corazón él te va a indicar dónde cuándo y cómo hacia dónde tienes que ir qué tienes que hacer ya el trabajo es súper personal luego dice la biblia dice los que recibieron su palabra fueron bautizados y el señor añadía cada día a la iglesia los que le había a los que habían de ser salvos esto lo puedes ver en hechos capítulo 2 versículo 41 al 47 después dice en tercer lugar Jesús desea que usted crezca hasta convertirse en un discípulo maduro y fiel la biblia dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación esto está en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 al 3 esto por favor presten mucha atención porque es súper importante a lo que va a venir ahora desde ahora en adelante en su vida presten mucha atención por favor dice así hay cuatro aspectos indispensables en el crecimiento primero alimento la palabra de Dios la Biblia es el alimento espiritual léala estúdiela memorícela póngala en práctica y escúchela cuando es enseñada y predicada dos aliento y respiración la oración la oración es la respiración espiritual pase un tiempo todos los días hablando con Dios sobre todo lo que usted hace sobre sus necesidades y problemas sobre su familia y sus amigos dígale a Dios cuánto lo ama y cuánto le agradece por lo que Él ha hecho por usted tres ejercicio ejercicio y destreza espiritual equivale a ayudar a otros testificar de nuestra fe en Jesús dar tiempo y energía a la obra del Señor y ser un testimonio viviente en el mundo en que vivimos cuatro descanso la adoración entre paréntesis colectiva e individual es el descanso espiritual descansar es esperar en Dios con serenidad es renovación física y espiritual eso es tremendo eso es espectacular es lo máximo bueno todo en realidad en cuarto lugar dice así Jesús quiere que usted sea victorioso en su vida diaria repito para que no se te olvide Jesús quiere que usted sea victorioso en su vida diaria luego dice así la Biblia dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe donde puedes ver esto en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 luego dice la vida cristiana es una batalla pero estamos seguros de la victoria porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo esto lo puedes ver en primera de Juan capítulo 4 versículo 4 2 aún con la victoria asegurada habrá momentos de desobediencia Jesús lo dijo y habrá fracasos porque somos humanos Dios ha provisto el medio para poder ser limpiados diariamente de nuestros pecados si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad eso es lo que me encanta de la Biblia cuando habla de toda maldad no está hablando de algunas te dice toda cuando tú leas un pasaje en la Biblia y te está mencionando la palabra todo o toda por favor préstale mucha atención y vuelve a leerlo hasta que te hagas consciente y como dice acá la Biblia hasta aprender y memorizarte eso y que lo hagas efectivo que lo hagas real en tu vida muchas de las cosas que nosotros no sabemos es porque no prestamos atención este es el libro más importante de la Biblia perdón del mundo porque aquí está la sabiduría está la enseñanza la mansedumbre la templanza aquí habla Jesús este es el alimento que tú necesitas espiritualmente este es el alimento que tu alma y tu espíritu se alimenta todos los días luego todo lo demás viene por añadidura porque aquí comienzas a conectar de una manera sobrenatural con Dios es impresionante y número 3 dice así de manera que cuando usted peque no le niegue ni trate de disculparse dígaselo a Dios y aférrese a su promesa divina de perdón lo que Dios ya te dijo anteriormente confiésale los pecados que has cometido te vas a sacar un peso de encima vas a romper muchas cadenas te vas a sentir mucho más liviano y tu vida va a comenzar a ser transformada para que muchas veces entren los milagros la sanidad la abundancia sobrenatural a tu vida debemos confesar y arreglar cuentas con Dios aquello que no le podemos decir quizás ni siquiera a nuestra esposa esposo familiares o al amigo más cercano cuando cuando nosotros un paréntesis va a quedar grabado no se preocupe OMS Morales no te preocupes porque va a quedar grabado lo puedes revisar después no hay problema perdí un poco el hilo no sé lo que iba muchas veces cuando cuando nosotros no sé si era lo que estaba hablando pero lo del pecado muchas veces nosotros como pecamos todos los días hay que hacer una una como una confesión con Dios todos los días de 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 ese de ese pecado que podamos haber cometido durante el día si nosotros lo confesamos rompemos muchas cadenas entonces ¿qué es lo que ocurre? mira lo que te está diciendo Dios escucha esto escucha esto que es súper importante si tú cometiste un pecado el día de hoy y tú lo confiesas en la noche y no no dejas que pase la noche hasta el sol del otro día y al otro y al otro día para contarle a Dios Dios te promete lo siguiente y te asegura lo siguiente si tú durante el día cometiste un pecado mentira sentiste odio por alguien lo que haya sido se lo confiesas a Dios en la noche lo que vas a evitar en tu vida es que el enemigo el mismo diablo los demonios te acusen a ti todos los días aquí en tu mente de que tú hiciste algo en contra de alguien o que no has sido capaz de perdonar te van a empezar a acusar te van a empezar a atormentar todas las noches con respecto a lo que tú hiciste en contra de alguien o si mentiste o robaste lo que hayas hecho te van a acusar entonces muchas veces vienen esos fantasmas mentales ¿por qué? porque estamos desconectados de Dios entonces Dios te dice lo siguiente si tú me lo cuentas a mí ya el diablo no tiene cómo acusarte puede llegar a tirarte una pequeña piedra te puede decir ey pero tú tú hiciste esto el otro día ¿y qué va a pasar contigo? ya hablé con Dios ya ajusté con quien tenía que ajustar él ya me perdonó ya me renovó lloré me arrepentí porque eso es lo otro pecaste pero bueno nos arrepentimos de corazón y al otro día padre no dejo de sentir esta rabia por esta persona no sé qué me pasa se me viene un recuerdo del pasado y vuelvo a revivir esa rabia y ese odio ayúdame a salir de esta situación y Dios te va a ayudar entonces va a pasar unos días y ya se te va a olvidar la persona se te va a olvidar el recuerdo ya no va a estar la rabia el odio ni la ira y el enemigo ya no va a estar cuando llamamos muchas veces a estos enemigos a estos espíritus de bajo astral cuando nuestra mente le permitimos muchas veces que nos venga a acusar el enemigo te acusa pero contigo mismo porque te empieza a decir aquí en la mente cómo puedes besar a tu esposa o tu esposo si le estás mintiendo ¿han escuchado a estas personas que hablan así? uno dice cuando ya tú conoces cómo hablan los demonios tú dices esta persona está hablando a través de un demonio muchas personas que hacen el mal son las que están guiadas por el demonio y es así es así enfermedades o personas que hacen el mal son dirigidas por demonios porque están desconectados de la fuente divina están desconectados de la fuente real no sé si Dios va a tener otro mensaje más que me dicen que desactiven los comentarios no tengo ningún problema yo voy a seguir hablando de Dios hasta que él me diga hasta dónde vamos a llegar este era el regalo que Dios les tenía a todos a todos nosotros lo podemos hacer incluso si tú sientes que hiciste esta oración hoy te sientes súper bien sentiste ese perdón de Dios pero pasaron unos días cometiste quizás no sé peleaste con tu esposa tu esposo que es muy común muchas veces eso o con tus padres o en el trabajo o en la calle le gritaste mal a una persona tuviste un mal día y tú sientes que en la noche ya te sientes culpable y estás así como no quiero ni siquiera hablar con Dios porque me siento avergonzado de lo que hice bueno levanta tu cabeza abre esta oración la puedes escribir es muy breve la puedes sacar de acá déjala escrita déjala a mano entonces cuando te vuelvas a sentir así léela pero hazlo desde el corazón no lo hagas de la boca hacia afuera no sirve de nada no sirve de nada hacer las cosas por agradar a otros o por querer agradar a Dios de una manera fingida a Dios no le puedes mentir tú puedes decirle a Dios con tu boca sí padre hoy día tuve rabia con esta persona pero yo ya la perdoné y Dios te va a decir no mientas porque ya vienes tres noches seguidas diciéndome que cada vez que la recuerdas te da la rabia y te da las ganas quizás de actuar de otra forma quizás hasta de golpear a la persona entonces muchas veces nosotros confundimos el perdón con el sí padre yo sentí la rabia pero ya la perdoné o ya lo perdoné y no es así el perdón toma tiempo cuando nosotros vamos a perdonar de corazón cuando estamos alineados con él porque él te enseña él te enseña cómo funciona el perdón con Dios él te va a mostrar la vereda del frente él te va a mostrar por qué esa persona actuó así y al final de todo el trayecto de todo lo que él te va a mostrar y enseñar él te va a decir mira esta persona tiene esta carencia tiene esta carencia y está llena de demonios cuando tú ya llegas a esa información cuando Dios te dice esta persona está bajo la autoridad de un demonio tú entiendes muchas cosas y es ahí cuando tú dices padre yo me quiero alejar de ahí ¿sabes por qué? porque si tú tienes tanto recuerdo de una persona que está llena de demonios la vas a llamar siempre a tu vida siempre va a aparecer como un fantasma que no quieres ver ya sea por recuerdos mentales ya sea porque se apareció de manera tangible en redes sociales te llama te busca es una persona que no para de buscar al otro porque hay una obsesión de por medio son personas que están lamentablemente y no se dan cuenta bajo la manipulación de espíritu de bajo astral que vienen muchas veces a atormentar la vida de una persona que o está en una búsqueda espiritual o simplemente no quiere tener problemas con nadie muchas de las veces que nosotros caemos en ciertas tentaciones es por lo mismo un día escucha esto que no se te olvide jamás un día que tú no hables con Dios ten por seguro que el otro día puedes caer de dos a tres tentaciones en un solo día un solo día que no hables con él un solo día que no leas un pedacito de la Biblia mira esto no tiene que ver con religión no tiene que ver con tu creencia ni lo que te enseñaron tus padres de la religión que esto que esto otro no esto tiene que ver simplemente por ti tiene que ver con tu salvación y tiene que ver con vivir una vida mejor yo creo que todos nosotros queremos vivir una vida en paz tranquilo relajado vamos a tener dificultades sí pero con Dios es todo distinto totalmente diferente a veces estamos en medio de la tormenta pero no le llamamos o no le reconocemos en medio de la tormenta entonces ¿qué decimos rápidamente? Dios me abandonó o no quiero hablar con Dios porque me siento avergonzada avergonzado háblale búscale él jamás te va a hacer sentir avergonzado y todos podemos hablar con él todos tenemos ese acceso pero ¿qué es lo que ocurre? muchas veces Dios envía a estas personas que nosotros conocemos a nuestras vidas para que nos puedan guiar porque quizás la batalla de esa persona ya la venció quizás todo lo que tú estás pasando hoy esa persona quizás ya pasó por ese cautiverio ya pasó por el holocausto ya pasó por esa tormenta y ahora que ya Dios le rescató puedes decirte cómo salir de esa situación pero la evidencia es personal por más que yo te diga mira si tú lees la Biblia un pedacito todos los días y le confiesas a Dios tus pecados todos los días él al otro día te va a levantar libre sin carga vas a poder andar despejadito con tu frente en alto y si el demonio o el diablo te quiere acusar tú le vas a decir fuera de aquí yo ya hablé con Dios y ya no va a entrar más y cuando él sepa que es un hábito el que tú tienes de hablar con Dios todos los días y confesarle tus pecados para que él te renueve te levante y te diga volvamos a comenzar que con él siempre vamos a tener ese mensaje el diablo no te va a buscar más porque sabe que tú tienes un compromiso con Dios y se alejan los que no le obedecen a los demonios se alejan ¿dónde se quedan? se quedan a los obedientes a los que consumen la droga el alcohol el sexo desenfrenado las personas que están obsesionadas con otro todo eso no viene de Dios todo eso es de un bajo astral cuando Dios te enseña el verdadero amor es otra cosa hoy escuché a Dante Gebel que se me apareció ahí en un reel me encantó lo que dijo decía no busques al hombre correcto no lo busques tú o no busques a la mujer correcta o la mujer ideal no lo hagas tú primero busca a Dios decía Dante Gebel y él te dará la mujer y el hombre correcto para ti quizás hoy hacia atrás tres matrimonios diez parejas y todo un fracaso quizás todo mal pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y partes una nueva vida hacia adelante porque la vida emocional también es importante no podemos olvidarnos de eso porque de ahí también vienen los hijos viene la felicidad de muchas parejas etcétera y cuando hay problemas y dificultades Dios vuelve a levantarlos esa es la gran diferencia ¿qué ocurre? que con Dios todo es distinto y no importa todo lo que hayas vivido para atrás pero cuando Dios te dice mira este era el hombre o la mujer que yo te tenía guardada para ti o guardado para ti pero te me fuiste por allá hiciste lo que tú querías cuando yo te dije ahí no tú dijiste ahí sí hasta te casaste entonces todas las cosas del pasado Dios las hace nuevas lee la historia de Job te vas a impresionar te vas a impresionar lo que vivió Job muchas veces nosotros decimos los problemas que tenemos pero lo que vivió Job aquí en el antiguo testamento y todo lo que Dios después le dio multiplicado es impresionante el viento le llevó sus hijos perdió todos sus hijos perdió todo su ganado perdió su esposa Dios después le dio todo de nuevo le dio esposa le dio hijos y era el hombre que tenía la mayor cantidad de ganado en el pueblo era el hombre que tenía una abundancia impresionante y tuvo hijos de nuevo la diferencia de vivir con Dios y sin Dios yo creo que tú ya sabes lo que es vivir sin Dios ya lo experimentaste ya lo viviste te tomaste el tiempo que quisiste ahora ve lo que es vivir con Dios y vas a recordar algunos de los testimonios que yo te he contado durante estos cuatro años de cómo Dios se presenta en nuestras vidas cómo Dios nos saca cómo Dios nos cuida cómo Dios te dice confía en mí muchas veces nosotros dudamos porque nuestra fe si no está alimentada todos los días créeme que cuando venga la tormenta te va a pillar mal parado y te va a botar pero no te va a destruir porque ya tienes a Jesús en tu corazón no te destruye te bota pero tú te vuelves a parar yo me he parado cuantas veces y me he dado los porazos más grandes de la vida me he dado unos costalazos tremendos por porfiada que he sido mi abuelo me lo decía cuando chica claro porfiada y después lo fui con Dios también pero cuando tú ya despiertas cuando ya llegas a despertar espiritual y tú te das cuenta de que si Dios te dice no es no y cuando Dios te dice adelante ve vas caminando confiado porque muchas veces nosotros nos vemos el precipicio nos vemos la caída pero Dios la ve entonces cuando Dios te dice no ahí no no avances para allá Dios te va a cuidar hasta en la calle sobre todo las personas que trabajan de noche o de día cuando Dios te diga no te vayas por esa calle toma la derecha toma la izquierda o sigue derecho no dobles te está cuidando de un accidente de un asalto te está cuidando de un balazo te está cuidando de una persona que viene drogada o viene con alcohol manejando y te está diciendo no, no te vayas a la derecha porque allá va el que no me conoce porque allá va el perdido y Él te va a apartar cuando nosotros dejamos la vida nuestra en las manos de Él todo cambia y no es algo que yo lo diga de la boca para afuera es algo que por mi desobediencia llegué a conocer a ese Dios que me ha salvado y me ha rescatado no tan solo a mí sino que también a mi familia a mis hijos de muchas situaciones dolorosas cuando mira, te voy a contar una historia que Dios me está mostrando y me dice que te la cuente cuando yo estaba muy involucrada en las cosas de Dios yo solamente estaba con mi hijo David el mayor estaba todavía en el primer matrimonio entonces yo tuve que tomar acá en Chile se dice micro o en República Dominicana en la guagua por ejemplo una micro tuve que tomar para irme desde donde yo vivía hasta el centro de San Felipe entonces tomo la micro y yo me senté con mi hijo detrás del chofer yo iba al lado del pasillo mi hijo iba al lado mío David tenía en ese entonces tres años aproximadamente no sé si ustedes conocen las micros más antiguas estoy hablando del año 2010 aproximadamente si tenía tres años detrás del chofer había una puerta que estaba detrás justamente había una como un respaldo de vidrio y al borde de la micro están los espejos cierto pero ahí había una puerta llegamos a una esquina todavía me acuerdo dónde es que hay un jardín en toda una esquina no recuerdo cómo se llama el lugar en sí pero sé la ubicación entonces la micro para le toca dar la vuelta a mano derecha y cuando va doblando la puerta se abre y mi hijo estaba al lado mío yo mirando la puerta de allá porque la puerta iba abierta entonces yo iba mirando y dije la puerta va abierta cuando este ojo por reflejo veo que mi hijo iba de cabeza de cabeza se abre la puerta hasta atrás la micro iba con gente se abre la puerta hasta atrás mi hijo iba con cabeza y todo hacia abajo iba a quedar debajo de la rueda de atrás ya la rueda de atrás lo iba a tomar cuando veo que va de bajada y lo tomo del brazo y lo alcanzo a tirar hacia atrás lo rescato primero lo siento la puerta seguía abierta yo me paro a cerrar la puerta y le juro pero por lo más sagrado que es mi abuelo por todo lo más sagrado del mundo el chofer no se dio cuenta que la puerta se abrió ni los pasajeros que iban atrás se dieron cuenta que la puerta se había abierto hasta atrás cuando yo me paré a cerrar la puerta los miro a todos pensando de que estaban como acercándose a ver cómo estaba David y en realidad todos estaban en su mundo y algunos me miraron así como ¿por qué yo estaba parada? y dije ¿cómo nadie se dio cuenta? bueno ahí supe que son los ataques de bajo astral cuando uno está en las cosas de Dios efectivamente efectivamente vamos a tener ataques o pruebas muy difíciles de parte de la oscuridad porque sabe hacia dónde va la oscuridad sabe el propósito que Dios tiene contigo ellos saben hacia dónde Dios te lleva y si Dios sabe perdón el diablo sabe que ese propósito que tiene contigo es llevar su mensaje a todas las naciones como fue el caso que me tocó a mí iban a atacar donde más me duele en ese entonces era mi único hijo que tenía en ese momento David alcanzo a tomarlo David de verdad yo me recuerdo perfectamente que él ya estaba yo creo que un segundo y yo esta historia no lo hubiese contado alcanzo a tomarlo del brazo y lo he hecho para tres y que nadie se haya dado cuenta ni siquiera el chofer que estaba muy pegado a donde él iba fue algo realmente muy muy terrible pero a la vez ahí es donde uno se da cuenta lo fiel que es Dios su promesa cuando yo les dije en muchas oportunidades Dios promete que va a cuidar a tus generaciones futuras etcétera etcétera esos son los tipos de protecciones que Dios da esas son las promesas de Dios porque si Dios también tiene un propósito con tu hijo el día de mañana él lo va a cuidar aunque venga el enemigo aunque venga el diablo a atacar lo va a cuidar y hay personas como un cantante que es cristiano él perdió dos de sus hijos y él le canta a Dios de una manera impresionante tiene una voz se llama Samuel Hernández es la canción que a veces pongo en algunos reel y es impresionante el testimonio de él él perdió dos hijos después pudo tener más pero perdió dos hijos y él desde ahí creó estas dos canciones Dios tiene el control y Dios sabe lo que hace por lo mismo porque cuando una persona pierde un ser querido sabe dónde va sabe que está en el encuentro con Dios y también sabe que es un propósito de Dios muchas veces nuestros seres queridos se van para pasar a ser nuestro ángel guardián y nuestra protección muchas veces la que no nos pueden dar en cuerpo físico a veces o muchas veces se van para pasar a ser cuerpo espiritual espíritu para poder cuidarte de una manera mucho más diferente a lo que hacían como un cuerpo y alma con esto me despido espero que esta noche haya sido una noche de ayuda para ti para tu familia para quien haya escuchado este mensaje los bendigo desde ya les bendigo muchísimo gracias por haber aceptado esta esta invitación después la Pato 32 puedes devolver el video pero lo importante es que escuchen la introducción yo sé que es larga pero Dios entregó mucho mensaje y a veces es mejor no perder ganar una hora de tu vida para ganar vida eterna porque no puedo decir que es perder una hora o más no sé cuánto llevamos lo único importante acá es que escuchen primero la introducción porque si van a irse al minuto cuando la gente dice la oración está en tal minuto yo digo se van a perder toda la introducción y después siguen dando vuelta en el mismo círculo y no avanzan porque no escucharon la introducción así mismo pasó con Jesús con sus enseñanzas cuando él vino a la tierra no le entendían muchas cosas no le escuchaban y él retó muchas veces a sus discípulos porque no entendían lo que le explicaba porque habían sucesos que de verdad uno tiene que prestar mucha atención tú tienes que saber la oración que vas a realizar porque de lo contrario ¿de qué sirve? ¿de qué sirve repetir una oración si no vas a estar conectada? muchos pastores muchas personas que son coach lo mismo a veces los videos pueden ser muy largos pero créeme que son mensajes poderosos entonces sí nosotros muchas veces podemos decir a Jesús a veces no le entendían las parábolas después los apóstoles muchas cosas no se entienden con mayor razón debemos tomarnos más el tiempo de volver a escuchar o volver a leer algo si no lo entendemos para poder tomar decisión y saber las cosas que estamos haciendo no lo hagamos desde la prisa no lo hagamos desde como te dijera así como algo rápido no las cosas de Dios no son aceleradas es manejar los tiempos pero de parte nuestra tómate esto con tiempo analiza piensa si es realmente lo que tú quieres para ti para tu vida realmente quieres estar y caminar con Jesús bueno las decisiones de ustedes 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 saben cómo 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 van a tomar toda esta invitación espero que todo lo que Dios canalizó al principio lo escuchen las personas que lo van a ver en YouTube de verdad una tardecita mira a veces pasamos dos horas en el celular una hora en el celular gana tiempo en este video no no por no por mí yo quedo aparte solamente Dios nos usa Dios Dios no nos Dios nos toma muchas veces porque nuestra voz es la indicada para hablarle a una cierta cantidad de personas esta oración te va a cambiar la vida a mí me la cambió pero cuando me la cambió cuando yo conecté y fui obediente con él cuando no le obedecí cuando no la entendía o cuando escuchaba y me hacía la loca y seguía en mi mundo ahí no funciona y no vas a ver cambios no vas a ver respuesta al contrario va a venir un problema tras otro un problema tras otro cuando tú sepas de que tienes propósito en tu vida dones talentos que puedes explotar mucho más aquí en la tierra te vas a dar cuenta de dónde viene cómo funciona quién te guía dónde Dios te va a colocar para que todo ese talento y todo ese don sea derramado en muchas personas retire el odio retire el enojo retire la rabia de tu corazón y te vas a dar cuenta que te vas a desintoxicar espiritualmente tu corazón queda limpio con toda esta oración maravillosa para que puedas recibir al rey de reyes al poderoso al único al que sanó levantó muerto al que levantó al paralítico al que le devolvió la vista al ciego aquel que retiró demonios aquel que habló en el en el templo y tuvo la autoridad de hablar de parte de Dios aunque no le creyeran lo echaban del templo dio sus enseñanzas lo que él dijo se cumplió tomen en consideración los humildes consejos o los tips que le acabo de dar para que puedan cambiar su vida es lo que más deseo de todo corazón que tú puedas vivir las maravillas de Dios cuando nosotros somos conscientes del padre que tenemos no tengamos un padre si tengo un padre ahí arriba no, no es así si tú realmente quieres disfrutar de sus maravillas vive conscientemente con él todos los días yo todo lo que me pasa en el diario vivir lo atribuyo a él todo a veces pueden decir no, esta está ya un poco me da lo mismo yo sé yo sé quién está conmigo todos los días puedo ver también cuando él me dice que no cuando él me dice que sí cuando él me dice espera y también veo cuando mi fe está debilitada y después él me sorprende y me dice era necesario haberte mortificado si te dije que me esperaras porfiada uno sigue siendo porfiada un besito grande espero que este video haya sido beneficioso para ti espero que haya llegado a muchas personas muchísimas gracias a las más de mil personas que te vieron en el en vivo lo voy a subir a YouTube para que puedas revisarlo ahí también por horario seguramente en Europa no pudieron estar y gracias muchísimas gracias por escucharme por tomarse su tiempo espero de verdad de todo corazón que puedan escuchar la introducción es súper importante que no te pase lo que me pasó a mí por muchos años fueron muchos años que uno camina en ese desierto sin Dios después de haberle confesado después de haberlo recibido en mi corazón igual estuve mucho tiempo caminando en ese desierto por no haber valorado al gran ser que dejé entrar en mi corazón y que después de momentos muy difíciles en todo sentido me encuentra a mitad de camino y me dice vamos a trabajar haz esto haz esto otro y aquí estamos él cumple sus promesas no te olvides de eso él cumple sus promesas él le ha cumplido promesas y profecías a miles de personas a millones de personas y no te olvides ni los profetas de la Biblia fueron perfectos y fueron grandes profetas como David como Isaías fueron grandes David fue un gran salmista los apóstoles tú sabes que ellos no eran santos no eran perfectos acá en la tierra y Jesús los llamó para que fueran pescadores de hombres así que no se sientan tan 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 pecadores no sean tan extremos tampoco todos pecamos todos nos equivocamos todos somos de ese de ese de ese mismo lado pero con Dios todas las cosas son nuevas son hechas te puede acusar la gente de lo que hiciste te pueden juzgar te pueden apuntar de tu pasado de todo pero lo único que no te va a juzgar es el más importante el que te creó el que te hizo perfecto como como bien dice él a su imagen y semejanza espero que estén muy bien que tengan un hermoso fin de semana un besito grande gracias por su atención gracias por aceptar esta invitación y que comience tu nueva vida con Jesús les bendigo y que Dios traiga y derrame en tu vida miles de bendiciones en todo sentido que siempre estés acompañada y acompañado por él un besito grande que estén muy bien nos vemos muy pronto chao 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 Gracias.